Cada medio, evidentemente, como cada persona, tiene su propia agenda, aunque sea inconsciente, ¿no? El que diga que es libre totalmente está equivocado. Tienes que estar encabronado, güey. O sea, parece que esa es una de las misiones fuertes de los medios de comunicación. Primero haces bien tu jale y después buscas ese pedo. Y es la forma en la que llegas. Bienvenidos a Conversaciones con Fernando Suárez Serna y Adrián Marcelo. Un espacio donde podemos ser lo que somos y no lo que los demás quieren que seamos. Porque eso es lo que nos hace el mejor podcast con invitados de México. ¿Cómo va todo, compadre? De lujo, carnal. Y más con el amigazo que tenemos el día de hoy aquí presente. Invitadazo que nos da derecho a hacer ese título que ponemos el mejor podcast con invitados de México. Uno de los más, más, más pedidos y que más nos da alegría tener por acá, güey. Es correcto. Danos una promoción, sí, descarada, nomás rapidito, güey. Pues vamos a estar, vamos a estar, ah, bueno, aparte de estar, no sé si para cuando este podcast salga ya habrá hemos presentado Conversaciones con el Foro Didi, pero mejor vamos con el curso. El curso de ser un mejor hombre. El curso de ser un mejor hombre en BAM Comunicación, diagonal, ser un mejor hombre. O simplemente entrando a BAM Comunicación. Ustedes pueden acceder al curso que hicimos con mucho cariño, carnal. ¿Qué es lo más valioso para ti, güey? No, es una herramienta. Es como si fuera un examen, ¿verdad? Es una herramienta de comunicación muy valiosa que más que enfocar en estrategias así muy trilladas, güey. No, es mi tío. Pues vas a, vas a su contenido en, en fortalecer lo que ya traes y presentarlo de la mejor manera con tu, con esa persona que quieres conquistar o que te gustó, no sé. Honestidad brutal, ¿te parece? Sí, 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 curso para coger. No, a ver, pero bueno, voy a presentar a nuestro invitado. Porque hoy nos acompaña un hombre que es psicólogo de profesión, que como analista y narrador ha participado en diversos espacios, entre los que destacan 2DN y Canal 6, además de como columnista para Grupo Reforma. Ha brillado en televisión, en podcast, en Twitter y básicamente donde lo pongan a jugar. Hoy nos acompaña uno de los invitados más solicitados en este espacio. Con nosotros, Aldo Farías. Hola, ¿cómo están? Bien, carnal, ¿cómo andas tú? Bien, encantado de recibirlos en Ciudad de México. Ya saben que siempre me gusta recibir amigos por acá. Eso sí es muy cierto. La verdad. Tienes una cualidad de anfitrión que no sé si la heredaste o la desarrollaste, pero te gusta un chingo eso, güey. Sí, me gusta. Te sientes bien. Y lo hacías desde allá. Yo recuerdo un WrestleMania en tu casa, güey. Siempre me ha gustado ser el punto de reunión. Muy cabrón, güey. Y me gusta estar con los amigos y me gusta estar con la familia y me gusta reírnos. Me gusta estar sobre todo en terrenos de confianza en donde, como ustedes dicen en el podcast, podemos ser lo que nosotros somos y no lo que la gente quiere que seamos. Así dicen. Sí, sí, sí. Un poderoso mensaje. Y eso realmente se logra solamente en círculos de mucha confianza. Sí, güey. Eso es un punto interesante que dices de círculos de confianza, porque a ti te destaca mucho, güey. Yo lo sé, lo que te conozco. Todo de la parte del lazo de amistad, de lealtad, güey. Es algo que es raro de encontrar, güey, que a ti te distingue mucho, güey, que yo te admiro muchísimo. Sí, pues a mí me gusta, güey. De repente, de repente puede. De repente hay que equilibrar un poquito la lealtad y hay que definirla mejor, pero pero sí, sí me considero leal y me gusta toda esa onda. En qué sentido definirla mejor? Es que se puede. La lealtad puede convertirse como en Uber lealtad. Me explico. De repente uno le puede tener cierta lealtad a alguna persona o cierta lealtad a alguna empresa o algún equipo y es demasiada lealtad. No yo la conozco como Uber lealtad, no del término súper solamente así. La así la conozco. Entonces tienes que irla como que midiendo y tienes que irle equilibrando y siempre tiene que ser recíproco. Evidentemente, pues si ya en un momento ya no es recípro. Vamos, si la lealtad no es de ida y vuelta, pierde un poco el sentido. La lealtad tiene que tener ida y vuelta. Híjoles, valioso, valioso. Y sobre todo un contrapeso. Yo lo veo y voy a hacer a lo mejor una generalización, güey, pero de que ahorita a las personas que están en formación, a lo mejor yo mismo lo haría si yo ahorita fuera adolescente, güey. Pero como que está esto de a la menor error, al menor pecado, al menor. Aviéntalo al autobús, güey, porque este güey no... Yo no respondo, ¿verdad? Aunque sea mi amigo, güey. Sí, sí, sí. Es fácil también de buenas a primeras cuando no detectas esa lealtad, como inmediatamente cortar. Pero pues también a veces la paciencia paga, güey. Hay amistades que yo tengo hoy en día que tal vez no comenzaron con el pie derecho. Y sin embargo, cuando detectas... Porque también lealtad... Le decía yo a un compa que se la tatuó la palabra, güey. Le dije, ¿qué onda? Se te olvida de broma. Es para que no se te olvide o qué pedo. ¿Es pandillero? Sí, no, no es pandillero. Tiene medio raíces. Lo quiero mucho. Tengo muchísima confianza con él. Y le dije, es como cuando los futbolistas se tatúan los nombres de sus hijos. Pues yo, es para que no se les olviden, güey. Porque tienen un chingo. Tienen un chingo los cabrón. A lo que voy a decir es que... O sea, sí. Una vez que te la hacen, tal vez no perdonas, güey. Pero a veces ser tan absolutista como me fuiste desleal, güey. Entiendo. Puede ser... Puede llegar a ser exagerado. Pero es, insisto, un tema de... Pues de mucho... De contexto. Lo platicábamos en el stand-up, por ejemplo. Una de las premisas es... Y la voy a quemar aquí, pero vale la pena. Estás aquí, pero... Y lo tuiteábamos. A los regios nos encanta la carne asada porque es el espacio donde nos permitimos ser racistas. Ok, ok. Y en cuadros muy, muy chicos. Y es cierto, güey. O sea, es que te permites verdaderamente ser tú, cabrón. Y no me vas a dejar mentir. O sea, las mejores pláticas se dan cuando el micrófono está apagado, carnal. Y entre los tres. Hablo de... Con los dos, yo mis mejores pláticas no se han grabado. Sin duda. Y te han dado en tu balcón y en tu balcón, cabrón. Ya estamos aquí. Eso para mí, eso sí ya es más... Lealtad de... O sea, mi definición es la confianza en ese momento de poder ser verdaderamente tú y decir... Este güey no va a ir a decir que soy así, cabrón. O sea, este güey no va a ir a pintar lo que hemos platicado aquí de una forma horrenda. O lo va a jugar en contra mía, carnal. Sí, no entiendo, entiendo. Pero... Carnal, si tienes que tomarlo adelante. Puro peligro. Puro peligro. Ya sé quién es esa persona. Güey, es que la lealtad, así como otros tantos valores, creo que están como medio subestimados, pues, en nuestra nueva ola o en esta nueva era. Porque también hay que tener un poco de lealtad como a las ideas, hay que tener lealtad a uno mismo, a la persistencia, lealtad a una decisión, que creo que es algo que hoy pudiera ayudar mucho. Por ejemplo, cuando a mí me toca crecer, al igual que ustedes, nos toca crecer entre 90 y 2000, son los años en donde nos desarrollamos entre niñez y adolescencia. Entonces, creo que esos años todavía estaban muy regidos como por la vieja escuela, que te manifestaban muy firme estos valores como, por ejemplo, de aguantar, ¿no? Hay que aguantar, hay que soportar, hay que pegarle, etcétera. O sea, había alineamientos bastante cerrados en cuestiones de vestimenta, en cuestión de comportamientos, etcétera. En ese entonces yo sentía 90, 2000, que a mí me beneficiaba jugar entonces un poco la contraria para tratar de nivelar la situación. O sea, a mí me beneficiaba en ese entonces, en los 2000, ponerme tenis, güey, cuando todos usaban zapatos. Y yéndome a un ejemplo, un ejemplo, hay un ejemplo como vamos, este superficial. Mundano, pero tangible, totalmente cierto. Y de alguna manera también era de que todos decían es recibe instrucciones y ejecútalas. Entonces a mí me convenía 90, 2000, ser un poco más rebelde y salirme un poco, marcar tendencia y marcar diferencia. Hoy a los que están creciendo, creo que les beneficia la contraria. Porque hoy todos los indicativos son este sé tú, pórtate como tú quieras, salte, ve por tus sueños, no te alíneas, no te alíneas, ni es no aguantes, no sé, no aguantes humillación, no le debes nada a nadie, no le deben nada a nadie. Y te mereces todo. Hoy creo que juega un poco la otra. O sea, hoy hoy es inteligente. Creo que jugar un poquito la contraria para equilibrarte, porque somos todos, somos todos, somos víctimas de alguna propaganda. Pues absolutamente todos. Pues hoy la propaganda nos está indicando un camino. Entonces si uno le agrega un poquito del otro camino, te puedes equilibrar y te puedes distinguir. Hace años era diferente, hace años era irte un poco hacia el lado más flojo, ahora es irte un poco hacia el lado más rígido. Hoy si tú en una empresa demuestras ciertos valores de resistencia, te puede dar un valor de distinción contra los otros que se están comiendo toda la agenda y que quieren renunciar para hacer su podcast. Muy cabrón. Muy cabrón, eso es cierto, güey. Creo que es así. Lo que hemos dicho, ser conservador hoy en día es la nueva rebeldía. Es la nueva rebeldía. Es el hip hopon, sí, cabrón. Parece. Y eso que dices resistencia, aguantar, güey, y que no a la primera vientes la toalla, güey. Y nunca lo había visto así tan claro como lo pones, porque es verdad, güey. Antes, cuando así era la norma, lo que pagaba, pues era precisamente decir, a mí no, güey. Pero ahorita que nadie aguanta, dices, oye, lo que te va a dar es resistir un poco, es entender que no es hoy, pero estás sembrando y vas a cosechar fuerte más adelante. Pues sí, yo creo que es así más o menos la onda. También es importante entender, no me acuerdo si esto lo escuché en su podcast, bueno, lo escuchaban muchos, pero es, vamos, mira, yo crecí siempre muy ligado a la política, pues, como entretenimiento. O sea, no porque tuviera familia política, sino porque consumía política desde niño, por mi padre, por mis tíos, etcétera, no abuelos mexicana, mexicana y estadounidense también. O sea, la verdad es que yo tengo la dicha de ver televisión gringa desde que estoy niño. O sea, desde que yo tengo cinco, seis, siete años ya había una parabólica en mi casa. Entonces yo, si a mí me pedían identificarme como algo en ese entonces, yo era como de izquierda y en Estados Unidos era como demócrata. Adrián creo que llegó a ir a la casa donde yo crecí en Monterrey. Yo tenía cuadros del Che Guevara, güey, cuadros del Castro, hermano. O sea, me gustaba esa onda. Libros. Estaba morro, güey. Me gustaba esa onda de llevar la contraria, pues. Y en la política estadounidense me identificaba como demócrata. No quería identificarme nunca con estos rucos republicanos, güey. Yo era demócrata, cabrón. Sí, inclusive Bush en la presidencia después era como, güey, no quiero nada que ver con Bush. ¿Qué les pasa? Estaba súper hypeado con lo de Barack Obama. Todo eso me hype. Pero se tiene que se tiene que entender que la historia cambia, pues. Y que desafortunadamente el tirano no está relacionado con un partido o con un lado. El tirano está relacionado con la posición de poder. Y hoy yo puedo decir que los que yo apoyaba para que llegaran al poder con sus ideas son más tiranos que los cabrones de antes. Y eso me prende fuego, güey. Que tienen que cumplir, o sea, y con la que también no se está de acuerdo en ocasiones. O sea, mucho de lo que resuena del discurso de los republicanos es que siguen abrazando lo que llevó a Estados Unidos a ser lo que es, cabrón. Incluso el control de armas, o sea, América para los americanos y todo eso. Pues eso no es tolerable para muchos, pero en Estados Unidos está polarizado. O sea, un 50 por ciento si quiere como ser él y ya no ser ese país que tiene todo el control o todo el poder. No sé. Tú me lo has platicado incluso que China está por delante de Estados Unidos. Bueno, es que eso es cuando se mencionan cosas como, por ejemplo, la nueva orden mundial son cosas reales. Otra cosa es que nos quieran vender, que es una conspiración. Y para qué te venden ciertas ideas como conspiración? Porque cuando la gente escucha la palabra conspiración se aleja. Exacto, deséchalo. Eso es una connotación muy negativa. Hay inclusive hasta un shaming social. No hay una vergüenza social detrás de todos estos temas. Entonces eso es marketing. Te vendo todas estas ideas que no necesariamente 100 por ciento son reales, pero pueden tener algo de realidad, pero te las disfrazo todas como conspiración. Entonces automáticamente alejo a la mayoría de los temas. O sea, a la mayoría se va a alejar automáticamente. Y métenlas en la misma canasta de la tierra plana y de todo para que se vaya a ir. Son cosas que terminan pasando. Y creo que ya vivimos un momento donde no puede llamar conspiranoicos a quienes han pronosticado qué está pasando. Y los tenemos en esa cajita todavía. Entonces, pues lo que estamos viendo es un es un cambio. Estamos viendo la debacle del sistema americano más que el sistema de la sociedad americana. Pero es que al final de cuentas los sistemas se caen a través de las personas. Siempre son las personas las primeras que quiebran, quiebran la persona y entonces ahora sí quiebra tu trabajo, quiebra la empresa, quiebra el sistema. Pero primero se quiebran las personas. Y lo que hoy tú estás viendo en Estados Unidos es una sociedad que es quebrada. ¿Quiénes son los responsables? Pues seguramente son responsables ambos lados. Pero a mí no se me olvida que en algún momento. Vamos a decir que en algún momento el Partido Demócrata representaba a los obreros de Estados Unidos. Claro. Y luego eso dejó de funcionar porque no dio los resultados ni Bill Clinton, ni los dio Barack Obama. Y al final de cuentas terminaron entonces haciendo campaña a través de las minorías. Entonces ya no ya no me creen hablarle al pueblo. El pueblo ya se dio cuenta que lo estoy engañando. Entonces ahora tengo que hablarle a las minorías. Entonces el voto duro que son muy ruidosas, por cierto. Y el voto duro de los obreros y de la hardworking class lo voy a sustituir. Entonces con todas estas minorías que juntas me hacen un monstruo. Y luego empiezas también la critical race theory. Empiezas con Black Lives Matter. Lo vas fortaleciendo todas esas minorías también con elementos y símbolos que hacen que se radicalice más el discurso. Por eso está tan polarizado allá. Es un tema en donde incluso en los estadios lo puedes percibir. En casi todos hay una bronca. Sí se vive una época muy terrible allá. Y de un montón de cosas que suenan ilógicas de primera. Y suenan ilógica otra vez porque traemos ya la construcción de cómo luce un tirano, de cómo luce un villano. Muchos de los que hoy son anti Donald Trump, por poner un ejemplo, pues es porque traen una construcción muy rígida de lo que para ellos es un tirano y un villano y un abusador del poder. Y está hecho exactamente. O sea, nos lo metieron desde niños, hermano. Uno es el que tiene que entonces. Así como tenemos que desaprender muchas cosas de un lado. Y también tenemos que desaprender del otro lado. Eso es lo único que me gustaría poner en perspectiva. Así como tengo que así como tenemos que desaprender muchas cosas de sexualidad, pues por poner un ejemplo, muchas cosas que tenemos que desaprender. También del otro lado tenemos que desaprender a que no necesariamente todos los villanos se ven de una manera, aunque no necesariamente todos los tiranos tienen que los ir de una forma. Y entonces a mucha gente le suena muy lógico pensar o creer que al final de cuentas, Barack Obama hizo muchas guerras y siguió en las guerras y Donald Trump las quitó. Sí, claro, porque no entra con el arquetipo. Y no entra y a la gente no le da, le da un cortocircuito porque relaciona automáticamente Trump, guerra, Obama, paz. No, no, no. Vea los hechos y te vas a dar cuenta en qué periodo hubo más guerra y en qué periodos empezaron a retirar las tropas. Pero otra vez hay, 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 hay tal construcción que creo que a una muy buena parte de la sociedad hoy no le permite acercarse a la verdad. Si es que existe alguna. Hace poco veía le pusieron un nombre y no sé si se va, si sea nada más el tuito, si se conozca así, pero era Trump Derangement Syndrome. Y era que cuando alguien menciona la palabra Donald Trump, se apaga. Es un parador, es un trigger, güey. Entonces ya es un olvídate la persona que era hace cinco segundos, pero ya que mencionaste esa palabra clave, ya es otro mi forma de reaccionar, que es visceral, güey. Ya no es con la lógica. Sí, sí, sí. Y ahí es donde entras. Supongo, quiero, quiero leerte bien, Fer, porque ahí es donde entras ya en un terreno en el que la conversación es inútil, ¿no? Así es. Cuando empiezas a tener estos absolutismos de cualquiera de los dos lados, ya no hay espacio para la conversación. Yo inclusive me retiro del lugar, güey. Yo me voy del lugar o si me tengo que quedar mejor me callo, etcétera. Has tenido momentos sin mencionar personas, obviamente, pero has tenido en esta virtud que tienes de ser anfitrión, te has llevado sorpresas, yo lo sé. He tenido momentos y he tenido varios. Porque eres abierto, carnal. O sea, cuando alguien entra a tu casa, tú ya dices yo voy a hablar de mis posturas, mi ideología y te has llevado sorpresas. El detalle es que vamos a estar este cambio de ciudad que he experimentado en estos últimos cuatro años de Monterrey a Ciudad de México, pues de alguna manera sí te hace abrirte y me he abierto muchísimo y abrazo el cambio y le doy para adelante y todo. Pero de repente hay un momento donde me empecé a dar cuenta que dije, no, güey, te estás abriendo ahora de más. No, yo prefiero mejor mantenerme cerrado con ciertas aperturas. Insisto, no es el tema de que alguien piense diferente. Inclusive puede pensar radicalmente opuesto. Eso está chido, güey. Se dan muy buenas conversaciones ahí. El problema es cuando el punto tuyo no tiene un respeto. Como si fuera un punto del infierno, güey. O como si fuera absolutamente todo mal. Como si no se pudiera llegar a conversar temas. No sé, el aborto, güey. ¿Dónde te paras en el aborto, güey? Es muy cabrón. Güey, ¿de qué lado estás? De ninguno, güey. Pocos rojos cuando hay posturas muy sólidas de pro o en contra, güey. Inclusive el tema de las armas, güey. En México se habla con una ignorancia total sobre el tema de las armas. Y son paquetitos, ¿no, Aldo? O sea, yo te puedo preguntar, oye, ¿estás a favor de que puedas tener armas o no? Y de ahí, de una respuesta sí o no, ya puedo saber qué piensas del aborto, qué piensas de las drogas, qué piensas de política social, qué piensas de estos paquetitos que ya están perarmados. Y yo creo que tiene que ver, o sea, sinceramente, bandido, creo que es una cuestión de ignorancia, güey. Es una cuestión de ignorancia, de no conocer suficiente, de no vivir suficiente, de no platicar suficiente, no hablar suficiente, porque yo no soy una persona de armas. De hecho, las armas me dan miedo. Dentro de esas vivencias que he tenido, me ha tocado vivir historias muy chidas, güey. A mí, por ejemplo, hay mucha gente que le da mucho miedo a las drogas. A mí no me asustan mucho las drogas. O sea, yo puedo llegar, ver en una mesa cualquier tipo de droga y no tengo problema. Y si me siento en confianza, puedo inclusive hasta experimentar. Las armas no. A mí las armas me dan miedo. Si yo llego a una fiesta y hay armas, me dan miedo. Claro que sí, güey. Ahí sí, yo sí siento, güey. No soy un, no soy una persona de armas. Es más, solamente he disparado un arma una vez y fue en Las Vegas en el tiro, güey. Y sinceramente no me sentí tan cómodo, güey. Va, pero hermano, tengo muchos conocidos y amigos que sí gustan de las armas y que tienen muy buenos argumentos para defender la legalización de las armas. Y son buenas personas. Y son buenas personas. Eso también se nos olvida. Y son buenas personas. Y entonces este ligar directamente o estrictamente estas masacres tan asquerosas que hemos vivido, pero ligarlas directamente a que las armas sean legales o ilegales, pues me parece muy, muy burdo, digamos, corta la conversación. Me parece muy corto el análisis, muy corto. Por ejemplo, se me llenó el Instagram de un video de un niño de 3, 4, 5 años. Y lo has visto que está armando. Tipo Forrest Gump, ¿no? Hermano, ese niño no va a disparar, créeme. Sí. Él no va a ser el de la masacre. Es correcto. O sea, ve los perfiles y no va a ser ese niño. Al contrario, ese niño está recibiendo una educación porque hay educación a través de eso también. Pero otra vez, es difícil explicárselo a alguien que no lo ha vivido un poco de cerca o que le haya dado la oportunidad de entender la contraparte. Es justo lo que Steve Kerr decía en su discurso cuando le gana Golden State. Perdón, Dallas le gana y se pone en 3-1 y dice no voy a hablar de básquetbol, hablo de eso. Él lo que solicita es una revisión exhaustiva antes de acceder al arma. Sin duda. Y eso es únicamente como el filtro con el que creo podrías al menos empezar a pegarle a estos sucesos. Y le dice y lo señala a los congresistas. Le dice son 50 cabrones republicanos que están deteniendo y ponen en riesgo a un chingo de familias. Insisto, si se hiciera la evaluación. Voy a ir a la contraparte aquí. Ponen en riesgo a muchas familias por la existencia de las armas. No sé si vieron que a raíz del último atentado se elevó la venta de armas en Estados Unidos. Que no bajó. Porque quieren defenderse, digamos. Sí, hermano. Así es como reaccionan ellos. Pero bueno, yo no reaccionaría así. Sí, pero tengo la apertura para entender que alguien pueda decir al revés. Al revés. Es cuando más tengo que estar armado para ir contra estos puñetas. Sabes? Esa no es mi filosofía, pero entiendo una lógica detrás del argumento del que lo piensa. No, y luego todavía le escarbas más y ves el perfil o los perfiles de los que cometen. Y este tipo de atentados son buleados, buleados y acosados terriblemente. Ahí está el tema, Adrián. Ahí está lo profundo del tema. Es que ahí y ese es el que nadie le quiere entrar. O sea, yo no estoy justificando para nada. Es una cosa terrible. Es una obviedad decir que esta cosa no mames. O sea, claro. Aquí no damos pie a. O sea, están haciendo apología. No lleguemos al por qué. Pero vámonos al por qué. Entonces, si quieres prevenir, no nada más son las armas, güey, porque después llega con un arco el cabrón, güey. O sea, a lo que voy es de dónde está saliendo este coraje de las de los perpetuadores de esta mamada, güey. O por qué es tan profundo el resentimiento. Virginia Tech, el coreano, güey. Fuertemente buleado, güey. Fuertemente Asian phobia, güey. Todo ese pedo. No se justifica. Pero si te quieres ir a la solución del problema. Vamos ahí. Exactamente. Vas a ir. No haga que en Walmart la venden a un morro de 18, cabrón. Hay otro punto que me pareció muy interesante. Leí un artículo de Rolling Stone hace unos días que cómo cambia en la sociedad del espectáculo lo que te va a atraer a ti de esta forma terrible. Güey, lo decíamos hace algunos podcasts, el complejo de... Eróstrato, me parece. Sí, sí, sí. Pero este güey que de los griegos quemó un teatro porque dice siempre se van a acordar de mí. Pero cómo... Dicen, ¿por qué, güey, en los ochentas, noventas había asesinos seriales y de repente dejó de haberlo? Y luego de que, oye, pues es que era el foco de atención de los medios, Del espectáculo. De este güey, fíjate qué famoso. Te amamaste, güey. Oye, ¿y por qué había güeyes que iban y mataban famosos y mataron a Selena y le dispararon a Ronald Reagan y le mataron a John Lennon y de repente, güey, tenemos un chingo sin ver esto, güey? ¿Por qué, güey? Porque parece que la sociedad del espectáculo se pone la atención en otras... Qué interesante este... Yo creo que me estás... Está difícil. A mí me parece que me estás... Siento que me llevaste precisamente una idea que quería como... Por favor. ...concretar. Hay... Detrás de muchos de estos actos hay un narcisismo fuerte. Muy cabrón. Este... El güey que hizo Twitch. Dime si no hay narcisismo. Y en POV. O sea, en videojuego. Sí, exacto. Pensaba que era un videojuego, güey. ¿Por qué, güey? Lo estás transmitiendo. Pues claramente hay la necesidad de un... Atención. Pues sí, güey. Y yo creo que... Yo creo que se tiene que dejar de difundir... No la noticia. Creo que se tiene que encontrar una manera de dejar de difundir estos videos. Creo que se tiene que dejar de pasar la fotografía de estos chicos. Sí. Porque lo tienen cuando lo arrestan, güey. Porque al final de cuentas, este... Leía una de las cartas suicidas. No me acuerdo si de los de Columbine o no me acuerdo si de... Son terribles. El de Virginia Tech. No recuerdo cuál de los dos. Pero hablaba de... Había mucha palabra en el aspecto como de ahora me van a conocer. Ahora van a saber de mí. Ahora saben quién soy. Entonces, este... Sí tiene que ver con lo que comentas, ¿no? Al final de cuentas, hay un... Hay un... Hay un... Hay un reward. Como el fútbol. Cuando se mete el quien va de cancha. ¿Cuál fue la decisión? No lo tomes, güey. No lo tomes, güey. Y no por eso deja de pasar. Pero tratar de prevenir... Es una mamada. Porque el del Mandalay Bay es un señor de 60 años. Pero mira, ¿cómo le hacemos? No sé cuántos, güey. ¿Cómo le hacemos? Y estos son morros de 18. O sea... ¿Cómo le hacemos, güey? Si aquí, por ejemplo, en México no tenemos armas, güey. Y pasó en el colegio donde tú estuviste. Sí, carnal. Denso. ¿Cómo? Un descuido de los padres también de dejar a la mano. Pues es que esa es la otra. El descuido de los padres. Han salido cada historia de este último... De este último demonio que hizo esto. Y han salido cada historia de descuido de padres. Pues nosotros tuvimos un presidente que de morro... No, y hay un argumento ahí que a mí me pareció bien interesante. Lo leí también. Y era... Se usa mucho para cuando se habla de legalización del aborto. Entonces dicen, si tú lo vuelves ilegal, como quiera va a pasar, pero va a pasar en clínicas clandestinas. Entonces dicen, ok, seguimos ese argumento, pero llevémoslo a las armas. Si tú lo vuelves ilegal, ¿quién es el que se va a tener armas? Lo consiga clandestinamente. O sea, al que estás privando de tener armas no es al güey que se va a pasar de lance. Porque las van a conseguir. Exacto. Créeme que las van a conseguir. Eso me... Sí me cruzó cables, güey, ese argumento. Sí, güey. O sea, si sigues uno, sigues el otro. Ahora, los intereses que tiene Estados Unidos con las armas también son innegables. Hay mucho negocio, claro. El estado de guerra de Estados Unidos les reditúa. Es un modelo de negocio porque es una empresa. No podemos negarlo. Es una empresa gigante de Estados Unidos, güey. Y para que funcione, para que le lleguen esos 3 mil dólares al gringo desempleado, que ya no quiere volver a jalar, eh. Estados Unidos parte de la descomposición que tiene. Yo fui a un restaurante en California y en la entrada decía no tenemos meseros. Discúlpanos. Y te justifican porque no, no hay quien quiera venir a trabajar. No quieren volver a jalar. Y se viene un problema fuerte ahí para todo el mundo. Esta onda de... Nos va a faltar gente, güey. Güey, está... Trae una crisis terrible. Lo he dicho en un chingo de espacios. Y cuando vas y caminas a Estados Unidos la compruebas acorazados, hablan solos, güey. Y hablo de afroamericanos y blancos. A Mexas no los vas a ver así, güey. Oye, Adrián. Es una mamada, güey. Si te diste cuenta que la mayoría de los estados que recorriste y donde viste esto están gobernados por demócratas. Sí, sí, sí. En Texas, digo... Hay una... Hay una... En Texas... En Texas es republicano, es algo, güey. ¿Viste muchos homeless? No, para nada. No, güey. No puedes ni fumar mota, hermano. No, sí puedes, pero en tu casa. Pero en tu casa. Pero que te pesquen afuera y sopas, güey. Exactamente. Ese estado de derecho en su más puro... A mí lo que no me gusta es que hay una... Dentro de esta lucha de agendas, por así decirlo, poner dos bandos que... Es cierto, es cierto. Para mí ya no... Hay muchas... Muchas batallas que para mí ya están cerca de estar obsoletas. Para mí una es la izquierda y la derecha. Sí. Yo creo que es una plática que cada vez tiene menos sentido, güey. Le tengas mucha razón en esto. Creo que cada vez tiene menos sentido la plática. ¿Por qué? Porque cada vez estás viendo más ideas cruzadas entre ideologías. ¿Qué quiere decir eso, güey? Necesitamos el nacimiento de nuevas ideologías. Nuevos motes, güey. Nuevas etiquetas. Nuevas categorías. Porque este pedo ya cambió muchísimo. Entonces... Entonces... Se me fue el hilo. No, no. Es una mamá. Pero... Cierto, cierto. Dice... Si ya no tienes estos dos lados, a mí lo que me molesta es que hoy en esta pelea de dos lados y en esta puja hay un lado al cual le favorece la descomposición social de Estados Unidos. Eso es lo que a mí no me gusta. Hay un lado más hacia las tendencias New Age, más hacia la parte global, más hacia la parte demócrata en Estados Unidos, a la cual para su agenda, para lo que ellos imaginan que es el nuevo mundo y que están tratando de imponerlo, les conviene ver jodido a Estados Unidos. Alexandra, Ocasio Cortés, Sheed y ese tipo. A ellos les conviene, hermano, les conviene ver... Entonces, ¿cómo es posible que el gobernante de un propio país le convenga madrear a su gente? Te entiendo. Porque a ellos les conviene el speech de Estados Unidos está roto. Por eso en los demócratas los homeless los dejan cagar en un semáforo, güey. Y que se droguen hasta morirse a la bebé, le sacamos los órganos. Perdón, 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 perdón. Es un broma, es un broma, es un broma, perdón. Ok, entonces, entonces, güey, entonces, ¿cómo es posible, güey? ¿Cómo es posible que un gobernante elegido por el pueblo de un país le convenga la descomposición social del lugar, del lugar en donde está ejerciendo, güey? Porque es lo que valida su teoría, hermano. Bueno, exactamente. Es lo que hacen que dicen, vean cómo están las minorías. Entre más jodida esté. Y esa es la parte que a mí no me cuadra de todo esto. Y esa es la parte entonces donde yo digo, güey, no compremos esta agenda full porque está, trae una parte de maldad. Muy cabrón. Entiendo también lo como dices, si tu, tu, tu grueso de votantes son oprimidos y deja de haber opresión, pues se te caen tus votantes, ¿verdad? Claro que sí. Y eso no. Nos están creando, güey. Por eso les dan un pan, pollo, puré, gravy y carnal. Y les dejan robar un Walgreens. Lo ves así, güey. Lo ves así, güey. Así con el pinche plato, güey, donde no lo pueden ni sostener, güey. Y yo entrevisté a uno, me dijo, le denuncia a supremacía blanca, güey. Dice, este pedo les interesa que estemos así, güey. No nos quieren ayudar. ¿Tú crees que comida es ayudarme, güey? O sea, rehabilita, recogen jeringas a diario, güey. Seis muertos, me dijo un güey, encontraron esta semana. No les interesa realmente, güey. ¿Por qué permitirías eso en la caída, güey? Disfrazar eso de tienes la libertad de quedarte en la banqueta, ve cómo te trato, güey. Eso es puro pedo. Te están mandando a la jodida, güey. Le conviene a mi agenda que eso pase. Por eso yo con... Le conviene a mi agenda que eso pase. Y es horrible, güey. Ese es horrible ese interés. Sí, no, no entiendo, entiendo. Ahorita me gustaría preguntarte, güey, de tú no nada más brillado en medio, sino ahí fue tu formación, güey. Entonces sé que tienes un conocimiento profundo, güey, de cómo funciona el medio. No, no, no. De hecho, quiero ahondar en esto, güey. O sea, para allá voy, güey. Tienes un... O sea, no me iba a salir, güey. Ok, ok, ok. Sino más bien te iba a preguntar, güey. O sea, desde los medios se dan mensajes, se dan agendas, se dan... Incluso usar la palabra adoctrinamiento, creo que es la adecuada, güey, en muchas ocasiones. Cierto, cierto. ¿De qué mensajes del que ahorita tú dijeras hay que cuidarnos de esto? ¿Tienes alguno que tú identificas que ya sabrías? Ahorita hay un... Y puede ser en... Hay muchos, hay muchos, pero simple y sencillamente creo que hay que cuidarnos de... Hay que cuidarnos del absolutismo, pues. O sea, cuídense de los espacios que no están abiertos a una ida y vuelta, de los espacios que no están abiertos a razonar a ambos puntos, a los espacios que crucifican y catalogan y cierran. Cuídense de estos espacios que censuran, güey. Que eliminan. Ahí es... Creo que ahí es la línea, pues. Cada medio, evidentemente, como cada persona tiene su propia agenda, aunque sea inconsciente, ¿no? El que diga que es libre totalmente está equivocado. Todos somos víctimas de algún tipo de agenda y de algún tipo de información, pues. Lo que platicábamos con Durden ayer, güey, en Marvel hizo que Red Skull se llamara Jordan Peterson, ¿me decías? ¿Cómo estaba ese pedo? Decía las frases, güey. A lo mejor lo viste, güey, que en Red Skull en una de las iteraciones, güey, decía las frases de Jordan Peterson. O sea, el villano de Capitán América para contexto. Terrible, terrible. Red Skull es el Hitler, dijo, hi, 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 wey. Pues sí, te la quieren. Y este güey lo pueden dar. Así como te decía lo de los gobernantes, esto es que se beneficia su agenda a través de la miseria de la sociedad americana y eso no me gusta. Es lo mismo que no me gustó de muchos líderes políticos con el COVID. Porque el COVID benefició a un lado de la agenda. No nos podemos engañar. Claro. Y entonces, cuando una tragedia tan fuerte, una tragedia humana como esta que hemos vivido y de una magnitud impresionante es capitalizada de la manera en la que has sido capitalizada para imponer tu agenda o para acelerar la transformación del mundo que tú crees es el mejor, no cuenten conmigo. Eso me parece malvado, me parece despiadado, me parece diabólico. Sacar ventaja de un acontecimiento tan fuerte en lo humano. Me explico exagerarlo, minimizarlo, llevarlo, acentuarlo, todo en beneficio para que el mundo se acomode a lo que tú quieres. Y eso fue algo de lo que te gustó que hizo nuestro presidente que no sé que se mantuvo. Una de las poquitas cosas que sí hizo Andrés que dijo no me voy a alinear. Yo no voy a jugar allá, no voy a jugar hacia allá. Yo voy a seguir viendo por mi gente, voy a seguir viendo por los ancianos, hermano. Eso, la gente grande, güey, si no la mató literal, la llevó, la acercó a la tumba desafortunadamente. ¿Qué pasó en Nueva York? Con los viejos, güey. Bueno, lo de la cagada de este güey, ¿cómo se llama el hermano del conductor? Combos o con... No, ¿cómo se llama el gobernador de Nueva York? No sé. El hermano del conductor que ya no está en CNN, Chris Cuomo es el conductor y el otro creo que era Andrew Cuomo, si no me falla. Pero mira, ahí tuvimos una cosa, güey. Yo convivía con gente que considero inteligente y todo, y al principio de la pandemia mamaban a Cuomo. Yo no sé de qué están hablando, o sea, ¿qué es el acontecimiento? ¿No sabes quién es Cuomo el gobernador? Sí, pero yo no sé que hizo... Mira, Cuomo ya está afuera, salió, él tomó una decisión de trasladar a una especie de asilo a personas mayores y se murió mucha gente, Bandido. Hubo un contagio interno, masivo, se murió mucha gente. Y cómo fue uno de estos políticos que trató de ponerse en contra de Trump y decir, mira, el presidente no está haciendo nada, el presidente dice esto, yo soy esto. Con su mano apuntalando el CNN, obviamente. Y al final de cuentas, hermano, terminó siendo tan grande su mafia y su error, güey, que hasta el mismo partido se deshizo de él. O sea, y hasta el mismo medio fue, no güey, ya tírenle a este güey, está perdido, hermano. Está perdido. Pero otra vez, ¿por qué? Porque otra vez la gente se iba con esta idea de tener este político educado, tranquilo, con sus chapitas, todo disque al humano y sinceramente no. Desde el segundo uno, güey, simplemente aprovechando, otra vez, aprovechando la tragedia humana para llevar agua a su estante. sí, güey. Para ganar votos, güey, para arrestarle, porque el cabrón quería ser presidente. Es que ese tipo de personas ¿Qué te pasa, güey? Es espantoso. Y lo trasladas a otros lados, güey. Cuando haces que algo que no es tuyo se trate de ti, güey, le acaba de pasar a la Reimers en la final de la Champions, perdón que siempre la traiga a colación, pero fue viral, güey, no lo digo yo, fue viral, güey. En todo momento durante la transmisión, Reimers fue el lugar número uno en tendencia, güey, porque quiso hacer que la transmisión se tratara de ella. Ahí, no digo más, güey, no hablo más, pero cuando quieres hacer que algo se trate de ti y sobre todo en una tragedia, te vas a exhibir, cabrón. Te vas a exhibir, güey. Y entonces creo que eso fue uno de los grandes aciertos de Andrés Manuel López Obrador. Creo que tenemos un presidente sumamente humano y no lo estamos midiendo. Creo que tenemos un presidente sumamente diplomático y también no lo estamos midiendo. pero yo voy con yo voy a hablo con mucha gente del mundo, güey, y no se dan cuenta para la historia mundial. Andrés Manuel López Obrador va a ser más importante que para la historia de México, pero ahí platícame porque yo no. Nadie tiene, nadie tiene, por ejemplo, nadie tiene no los huevos porque no es una cuestión de huevos. Nadie tiene la diplomacia para salir en una conferencia de prensa y negarse a la censura a Trump. Cuántos lo hicieron en el mundo? Dime cuántos presidentes en el mundo salieron a decir hermano, estás censurando a un colega? Por qué lo estás censurando? Fue de los pocos presidentes en el mundo que tuvieron no los huevos, la diplomacia. Y sabes que lo más genial de este señor que lo hace sin meterse en problemas porque es un auténtico diplomático. La cumbre de las Américas. Qué otro diplomático del mundo va a poder tratar de ser un punto medio entre dos puntos de pelea? Él está tratando de ser un mediador. Él está diciendo unámonos como Américas. Por qué no se le convoca a esos y también son de América? Tiene cosas buenas. No hay diplomáticos que tengan, creo que pues esa lealtad a lo que piensan como él lo tiene. Y Ebrard, si continúa el proyecto, tiene las competencias diplomáticas más avanzadas. Es que yo cuando cuando pienso en estas declaraciones internacionales, pues pienso en España pidiéndoles perdón y pienso en otros puntos y no que de AMLO ni todo sea cierto ni todo sea desacierto, ¿no? Pero precisamente no. Por eso puede ser, puede ser. Vamos, 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 mira, ahí te va. Herida histórica. Te voy a decir lo que yo pienso que él juega, por ejemplo, con la cuestión de España. Igual es una óptica muy la racita que está más metida en las conspiraciones igual. Conspiraciones puede a lo mejor mira AMLO juega mucho con lee lo que está dictando la nueva orden y él trata como de aprovecharse y poner ejemplos muy similares como para ridiculizarlos. Entonces yo te digo hoy tú tienes una sociedad estadounidense que literal está demandando disculpas hacia los afro estadounidenses que eran esclavos. Sí. ¿Y por qué están demandando disculpas? Y si ellos demandan una disculpa ¿por qué el pueblo mexicano no puede demandarla? Es un tema Hoy las mujeres demandan una disculpa por lo que sucedió hace 40 años. Inclusive las mujeres hoy o las minorías nos cargan a nosotros penaltis que nosotros no vivimos. Pero la relevancia que a lo mejor hicieron nuestros abuelos, etcétera. La relevancia de hacerlo es eso, es contradecir el sistema. Es decir, si ustedes están jugando a esa, mira lo que yo puedo hacer si nos metemos en el juego. El mensaje es si nos empezamos todos a rebuscar nunca vamos a terminar. Si empezamos por el juego de la discriminación nunca vamos a terminar. Discriminación por ser mujer, discriminación por tu género y empezamos discriminación física. Discriminación ¿por qué? Ser gordo, por ser blanco, por ser chaparro, discriminación intelectual. ¿A dónde va? Ya por ejemplo, ya a los que sufrimos alopecia ya nos cubrieron, ya vieron que ya es considerado un acoso, ya es un acoso si te burlas de alguien que se le cae el carrillo. A raíz de lo de Will Smith o qué verga. Ya pasó, entonces ya llegaste, empezaste de puntos más cruciales y más importantes, pero no se detiene. La queja no se detiene porque todo mundo tenemos algo de que quejarnos. Todos estamos heridos. Todos estamos heridos y todos tenemos defectos y me explico, unos más que otros, pero entonces creo que él es esa manera que utiliza como para jugar con el tema. Última de López Obrador porque vaya que no es santo de mi devoción y me gusta esto, me gusta escucharte en estos puntos porque precisamente es de los pocos que realmente me muestra una cara y te lo digo, de Andrés muy distinta a la que nosotros pues vemos en la neta, sí, estamos condicionados también por lo que lees cada mamá que dice. Y antes de salir en los últimos del presidente, pero para mí él sí, cuando lo veo, sí me evoca la palabra polarización, división. ¿Esto coincides conmigo? Bueno, pero es que el país no lo dividió él, es que cuando hay una diferencia económica tan grande, pues y de siglos, ¿no? Se divide. Y me explico eso. Él capitalizó una división que ya existía. Y capitalizó la división. Eso le cuesta mucho entender a la gente. Él no hizo la división. Esa brecha no la generó. Esa brecha no la generó. Y bueno, ahora nos está tocando. ¿No la hace más grande? Al menos socialmente. A lo mejor sí, pero vamos, los otros presidentes también le hicieron más grandes y en silencio, güey. No, porque ya se habla de esto. A través de sus acciones la fueron haciendo más grande con otras cosas. Yo creo, yo lo que creo es esto. El gran error o para mí el gran reclamo que yo tengo hacia dos figuras polarizantes que creo que son incomprendidos, que creo que son los incomprendidos de esta época que son Trump y Andrés Manuel López Obrador. creo, a ver, ¿cómo lo puedo poner? Espérame. Adelante, adelante. El gran error que cometieron estas figuras como Trump y como Andrés Manuel López Obrador es que al momento de asumir poder, lo correcto era cambiar la estrategia. Ellos están tan aferrados a la estrategia que los puso en el poder que no la sueltan. Tu manera de actuar cuando vas en ascenso tiene que ser muy diferente a cuando alcanzas un plano. Es muy diferente. Si tú te manejas de la misma manera que te manejaste cuando buscaste el poder en el poder, algo no termina por funcionar. Una te hace llegar, otra te hace mantenerte. Totalmente. Totalmente. Y creo que ahí, en el caso de Andrés Manuel López Obrador, él tendría que haberla dejado un poco. ¿Qué es lo que creo? Que va a ser fundamental a quien elija él como el próximo presidente a la elección. Sinceramente, si no va Marcelo Ebrard, mi plan en mi cabeza, yo pienso muchas cosas sin ser importante, pero las pienso. Mi plan mental de por qué AMLO tenía que llegar a la presidencia se va a derrumbar si no manda a Marcelo Ebrard. Para mí, Marcelo Ebrard, yo desde el 2004, 2005, lo tengo targeteado como presidenciable. Las cosas que hizo aquí fue mejor, mejor alcalde del mundo. Y sabes qué es lo importante? ¿Qué es el punto medio que necesita este país? Él ya nos demostró que puede navegar en la derecha y en la izquierda. Él ya nos demostró que puede ser valioso para Andrés Manuel López Obrador y que puede ser valioso para otros presidentes de otro tipo para internacionalista y a lo local y a lo social y a lo neoliberal. ¿Cuál es el problema que veo? El problema que veo es que si llegan a mandar a Claudia Sheinbaum que puede ser la próxima presidenta. Es muy seguro que sea. Vamos a seguir con los mismos simbolismos y creo que ya tenemos que parar el simbolismo. Aparte que a AMLO lo noto más sincero, a Sheinbaum algo en mí cree que no es tan sincera. Y si va a ella vamos a seguir con esta pinche lluvia de simbolismos y entonces no se está cumpliendo. ¿Qué es la 4T? Transformación. ¿Qué es la transformación? Hoy estamos en época de transformación. Esto que hoy están viendo con Andrés Manuel esto no es el final del plano. Esto es el inicio de la transformación. ¿Hacia dónde creo que es el siguiente paso de esta transformación? Hacia un punto más medio y ese punto medio te lo da Ebrard. Por eso creo que debe ser. Me gusta. A mí así como lo planteas con Ebrard también me gusta y sinceramente si fuera con Claudia también me gustaría platicado con mucha gente aquí que está contenta. Demasiado simbolismo. Muy contenta. Al revés. He visto gente muy enojada. Yo te hablo de es mucho de percepción porque hagas una muestra de sí. Demasiado simbolismo pero es que también hay gente adentro de Morena este hay gente que lo ve lo voy a decir como es lo ve muy fresa a Marcelo. Sí, sí, sí. Porque por eso conecto también. No sean pendejos ahí está el equilibrio que necesitan. Sí, es el que va a atar. Ahí está el equilibrio para unir al país. Él es el indicado para unir al país creo para acabar un poco con esa polarización. Cierto, cierto. Y lo que decía es que es importante de que no lo mismo que te lleva no es al llegar sobre todo porque es algo muy raro güey. Yo considero que desde fuera y sin saber nada güey pero desde fuera me parece que AMLO es de los presidentes más poderosos o el más poderoso que yo he visto en lo que yo llevo vivo. De cómo legitima la influencia. En cuanto a la influencia que tiene en general y en cuanto a que hace las cosas. O sea, yo estaba muy acostumbrado al discurso igual espejeo ahí con Trump el mismo ejemplo güey donde yo estaba acostumbrado al discurso es que no pueden están atados de manos y son presidentes pero no se puede porque y estos güeyes llegaron y chingados no se puede. Bueno, no son reyes. O sea, eso es un hecho. No son reyes. No, pero también la gente supo votar le votó al discurso. Había todas estas ideas había todas estas ideas que creo que vienen un poco como de esa idea como de poder absoluto que se les liga a estos personajes de estas cosas absolutistas. Yo cuando estoy perdón porque son reuniones de gente educada y todo pero yo cuando escucho que Trump va a ser el nuevo holocausto de latinos güey me voy del cuarto. No, yo cuando escucho que André Manuel nos va a ser Venezuela me voy del cuarto. Muy radical. Son otra vez son agendas radicales que se nos fueron metiendo. Hay que caricaturizar y deshumanizar. Ya te fuiste al extremo de la conversión que hay que platicar cuando me dices si tu postura es esa. Nos pasó, no voy a mencionar con quién, una discusión acalorada que tuvimos una noche en tu departamento con alguien que no salía de la idea de que nos iba a llevar a ser venezuela. Y pues entonces ¿qué platicamos, compadre? Quedan dos horas y media de plática, güey, si me estás diciendo si no te voy a y no se trata de convencer, pero pues vamos a encontrar puntos medios. ¿Ustedes creen es para ambos que estamos cascadeados siempre en cuestión política de lo que pasa en Estados Unidos? Somos su patio a fin de cuentas, económicamente dependemos. De muchas cosas. Alguna vez Rosarín me dijo Brasil y México son similares, güey. Él siente que México va a dos sexenios antes que Brasil. En ese sentido, ¿crees que después de esta etapa socialista que vive México y en la que está transformando el péndulo vuelva a un lado en donde vayamos a una ultraderecha? Pues hay lugares, o sea, entiendo que hay lugares que están un poco más avanzados, entonces de alguna manera nos anticipan lo que va a suceder. No solamente en esto que nos dedicamos de los medios está muy claro como hay otros lugares que están más avanzados y te vas dando cuenta y eso te va dando margen de reacción. Pero es que y otra vez yo ya no ya no entiendo esta pelea como izquierda y derecha. Yo insisto eso porque de hecho estaba viéndose más que izquierda y derecha es alguien que vele por la economía en Argentina el peso por eso, pero porque llega mi ley, porque después se han robado todo, pues no mames, han hecho un cagadero y se supone que tenemos hasta un amigo que ahora lo mancharon ahí, güey, los índices, o sea, o al menos si te vas a los números, pues AMLO ahí no es muy fuerte en todo lo que me comentas de temas más sociales, de cohesión. Yo algo que sí le reconozco y vaya que no es santo de negocio ni yo pienso que se ha equivocado mucho, pero vemos por ejemplo la paridad peso dólar. Sí, peso dólar lo ha mantenido, lo ha mantenido, lo ha mantenido. Y siempre se dice no, factores externos, lo que quieras, güey, pero a mí no me ha tocado un presidente que eso es de las cosas que sí. La soberanía, la soberanía, darle prioridad a cierta soberanía que te va equilibrando un poco. Por eso veo muy importante, bandido, el siguiente paso hacia Brad y no hacia Sheinbaum porque sí creo que es muy probable que pueda venir una especie de Bolsonaro, que probablemente por ahí venía la que me estaba diciendo de Roserín de que oye, pues si Bolsonaro o un Trump en Estados Unidos, pues probablemente nos venga ahora una especie de muy derecha o por el estilo. No va a ser Anaya, pero alguien. El primero es eso, la primera es quién, güey, porque la oposición está muerta, güey, y se los digo, güey, a mí me encanta la polémica, me encanta la pelea y necesito dos bandos, güey. Tú vas a una reunión de clase media, que son las mayorías a las que nosotros tenemos acceso. Que AMLO es un pendejo y que Trump es un pendejo. Tú vas a una reunión con gente que yo considero más, pues no sé, güey, más exitosa o cómo le podemos llamar, porque es muy relativo el éxito. pero es inteligente, más preparada, más avanzada, no sé. Tiene más ingerencia en poder. Sí, más en, más en, con, en contacto con cómo funciona verdaderamente. Y todos entonces encuentras puntos más aterrizados. Dices, bueno, mira, esto no me gusta de AMLO, pero me gusta esto. Oye, AMLO no es, pero es el que está en poder. Entonces, encontremos cómo podemos coexistir con él, ¿sabes? Se fijan en lo que tienen en control, encuentras algo más razonable, me explico. Y en la clase media, desafortunadamente, encuentras esta polarización. Muchas veces la polarización ni siquiera se vive en las bajas, güey. Las bajas se están divirtiendo, güey. Yo voy al centro donde verán mis abuelos y voy al depósito y hablo para divertirme, güey. Me explico, voy a la clase media y es donde están metidos en estas pinches discusiones feas, güey. Sí, también hay algo que veo mucho, güey, en medios, güey, y es el tienes que estar encabronado. O sea, parece que esa es una de las misiones fuertes de los medios de comunicación. Yo pienso, güey, que una de mis inesperadas ventajas competitivas que de niño, de adolescente, de joven, adulto, no pensé que fuera una ventaja competitiva y sí lo está haciendo ahorita. Es que es difícil que me hagan encabronar. Es muy, es una gran ventaja, güey. Por el contexto de hoy donde parece que tenemos que estar encabronados. Nos decía Rodrigo Treviño y me encantó una frase de un escritor inglés que básicamente lo que decía era el mejor guerrero no es el que odia al que tiene enfrente sino el que ama al que está defendiendo. No, y los mejores guerreros son silenciosos. Creo que eso ahorita en medios como que no es muy permitido. Como que si tú dices, oye, yo me lo estoy pasando bien por lo que es esa harta de que llego. Como que no, güey, no estás bien porque no estás encabronado. Y eso a mí me... O sea, ¿crees que encabronar se está vendiendo? Está vendiendo. Vende. Vende encabronar. No tiene que ser ni siquiera real. No, no, es aquí el encabronamiento. Es más, inclusive a mí me pasa mucha gente, por ejemplo, parte de mi de mi magia o del éxito que puedo tener haciendo lo que hago que es comentarista deportivo tiene que ver con que mucha gente cree que me encabrono. Sí, y no. O sea, es fundamental eso y no, no, vamos, no tengo que fingir nada. Nada más tengo que ser yo mismo. Es tu energía. Es tu energía. Y es mi onda y jala que la gente cabronado tiene razón. Es que vendía pensado en eso. Hablábamos de armas enojado, compras una. O sea, estar enojado, yo creo que las marcas también. no, 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 o sea, es una combinación de sentimientos, pero yo creo que quieren armar a los maestros. Enojado Tomás más lo que quieran hacer. Enojado Tomás más. También estas tragedias no se van a evitar mientras el país que inventó el capitalismo y este modelo en donde estás compitiendo en cada esquina, güey, en la universidad compites, en el kinder compites, güey, la mamá compite con la vecina. No va a pasar, no va a dejar de pasar porque fomenta precisamente el hostigamiento a través de la diferenciación, cabrón. O sea, es la cara fea del capitalismo. No, no es la crítica común al capitalismo. Ahí vivimos, yo creo que yo creo que no va a dejar de pasar, güey. Yo, yo lo que pienso es específicamente en el término, en la palabra capitalismo. Hay mucha gente que tiene asociada la palabra como con el capitalismo cerdo. Sí, el capitalismo cerdo, el capitalismo marrano, ese es el libro del cerdo capitalista. No lo queremos. Ese no lo queremos. Le vale madre el mundo y el que pongo. Todo sobre la chingada para mí. Ese es el que no queremos, güey. Me explico. Pero si lo, si desintegras todas estas asociaciones que tenemos de la palabra capitalizar, te das cuenta que puede llegar a ser una palabra y un término muy hermoso. Totalmente. porque la capitalización de recursos es todo lo que nos hace salir adelante desde que estamos niños. Claro, carnal. Es decir, siempre, aparte de capital, siempre hablan, pues, de dinero, capital, dinero. Pero güey, ¿qué te parece con capitalizar recursos humanos? Totalmente. ¿Qué te parece capitalizar mis defectos y mis virtudes? Ahí, ¿cómo empieza a sonar? Ya empieza a sonar lindo, ¿no? Ya lo podemos envolver diferente y eso también es capitalismo. O sea, capitalismo es este que, es este chico en el pueblo o en el barrio que dice, tengo una bicicleta, tengo una caja, tengo un compa, en la esquina venden tortillas a ocho pesos. Las señoras del lado, del lado de mi barrio vienen caminando a la tortillería, entonces yo se las voy a llevar y les voy a cobrar diez. No, eso es hermoso. Está mal esa capitalización. esa es la cara hermosa, güey, la que yo digo, es que viene con una cara fea, es una moneda. Está mal esa capitalización. No, entonces todo depende de cómo la presentemos. Y que haya un piso donde sea un poco más justo. Exactamente. Yo sigo en eso, Eso sí, sin duda. Pero eso no te hace, por ejemplo, entender un poco más a Andrés Manuel. O sea, al final de cuentas, él quiere un piso más justo, güey. O sea, yo sí me considero desamparado de la izquierda, güey. O sea, yo igual que tú, como es, o sea, yo tengo libros todavía ya antiguos, güey, pero en mi librero de las cartas que escribió el Che Guevara, güey. O sea, yo, pero sí me siento que yo no quepo en una izquierda de hoy. Claro, no, no, claro que no, claro que no cabemos, güey. Pero es que la izquierda de hoy, por eso te digo que ya no existe, güey, porque si tú ves, si sabes, ok, ahí te va. Aquí este es punto clave. Si seguimos viendo izquierda y derecha, yo siento que no vamos a avanzar. Te voy a decir por qué. ¿Cómo es posible que AMLO de izquierda se lleve con Trump y no con Biden? ¿Por qué? O sea, ¿por qué el presidente de más izquierda que hemos tenido se lleva con el presidente de más derecha? ¿Por qué? Porque ya se acabó esa pelea. Ya no es izquierda, derecha. El tablero cambió. Ya son otros los argumentos, güey. Entonces tú no te identificas con la izquierda de Estados Unidos, que es la que estás consumiendo, que ya no es izquierda, ya es otra mamada, güey. Ya cambian el nombre, Ya se acabó eso, ya es otra cosa, güey. con política identitaria. Es con la que no me... Ajá, Es con la que yo quedo fuera, güey. De hecho, yo soy apestado, güey, para quien... Totalmente. Pero esa ya no tiene que ser a huevo o sea, no tiene que ir atado directamente a la izquierda, porque hay izquierdas que sí la juegan muy cabrón, como en Estados Unidos, y hay izquierdas como en México, que no la juegan. No me explico. Pero claro, regreso al Pato Zambrano, que lo tuvimos en el podcast también, y recuerdo alguna vez que decía, a ver si me acuerdo de todas, pero decía, seguridad, salud, y educación. O sea, que esos tres los tenías que tener como un hecho. Me parece justo. Acceso a agua también y un poco más. Es más, me parece hasta necesario, cabrón. Creo que se puede lograr. O sea, hasta digo, chingada, qué cabrón, güey, que haya que decirlo y que digamos, sí, es cierto. O sea, cuando debía de ser dado, debía de ser obvio, debía de ser algo que... que todos pensáramos idéntico en eso. Pero mira, la onda, la onda que de repente no me gusta, que está llevándose como con esta... La parte que a mí no me gusta, que no me identifico de este lado izquierdoso, diferente, que va mutando, igual que el otro derecho. El nuevo socialismo. Es que es esta onda como de esperar que te resuelvan. Eso es lo que no me gusta. No me gusta que... Porque yo estoy hecho a la parte como de siempre ver, hacia adentro. Mi formación es, güey, hacia la interna. Así te hayan cometido... Vamos, a mí no se me olvida a mí una de las primeras injusticias, por así decirlo, que me cometieron en mi vida laboral, en multimedios. Llegué yo prácticamente llorando con mi padre. Y mi padre me dice, ok, ya te chingaron. ¿Qué hiciste tú para ponerte en posición de que te chingaron? Ahí está el aprendizaje. El aprendizaje no está en la quejas. El aprendizaje no está en la demanda, no está en resuélveme. Me explico, así sea bien injusto y sea bien cruel, el aprendizaje siempre está para adentro, güey. Nunca está para afuera. Fue la pulpa de tu primera podcast con nosotros, güey. Cuando viniste y nos dijiste, si mi vieja es infiel, si mi vieja es infiel, no es culpa, es mía. ¿Qué estoy haciendo yo mal, güey? Porque me va a servir mucho más ver eso. Bueno, pues que estoy haciendo mal. Y todos tenemos cosas, güey. Y eso es. Pero si es Eduardo Galeano, hay varios que lo han dicho. Esta misma idea donde no somos lo que nos pasa, sino lo que hacemos con lo que nos pasa. Ahí está realmente donde se define el carácter. Pero si vivimos una época de asistencialismo, o sea, en Estados Unidos se está dando aquí también los 1500, 3000 pesos que da. Pero fíjate que eso es de lo poco y chingado. Chido. Ya me hiciste hablar de AMLO hoy, pero sí, eso es de lo que eso es de lo que yo. te lo aplaudo. No más que lo que voy a decir. Universal Basic Income. Es que. ¿Les gusta? Sí. Yo creo que yo creo. Ahí está otra. No existe la derecha izquierda, bueno, se está transformando el asunto. Y creo que el UVA puede ser el Universal Basic Income. Creo que puede ser un. Bueno, eso está acelerando el cambio también, güey. Hoy las jornadas laborales van a empezar a ser menores. Sí, hay una. Hay un desinterés por por esa chinga, güey, o por ese asociación a esclavismo, porque la esclavitud ya también se descubrió que existen las empresas y muchos se quitaron ya esa venda de los ojos de güey, no quiero trabajar tanto, cabrón. Y creo que esa brecha que decíamos está tan amplia. Muchos de abajo detectaron de chinga. O sea, tengo la vida pelándomela y no he podido ni amasar algo, güey, no he podido ni sacar mi casa y arriba mueven un dedo, güey, y tienen terrenos. Pero, pero, pero ahí es como que yo otra vez esta cosa que no me gusta, por ejemplo, otra vez convivo, yo convivo con clase media y clase alta regularmente y algunas ocasiones con clase baja y me da mucho coraje ver, ver, vamos, en serio, güey, ver que la baja se queja menos, güey, que la media. Eso es para mí, güey, tan frustrante. O sea, yo estoy en diferentes chats, entonces de repente llegas a leer, por ejemplo, han visto esta como estadística muy, no estadística, como este dato muy popular de que nosotros vamos a ser la primera generación que no va a poder tener casa propia. Está por todos lados, güey. Sí, me explico, o sea, el bombardeo. Esa ha sido una realidad histórica. No hay, no hay, no hay duda, pero güey, brother, si, si traes, si traes, si traes carrera del tech, güey, si, si tienes contacto, si vives en un buen lugar, si tienes a tu familia, si tienes que comer, pues, se me hace que no te, no te queda a ti ponerte ese saco, güey. ¿Sabes? O sea, no, güey, tienes, tienes con qué pelear, hermano. Bueno, ¿qué hacemos entonces? Game over? Game over, güey. Te chingó, porque ya, ya leí yo, güey, en tres, cuatro lugares y ya me demostraron con facts, porque si tienen facts estadísticos que no voy a poder, no voy a poder tener casa propia. Estoy derrotado. ¿Qué hago? Ya me chingué. O sea, ¿qué hago? Game over o qué, güey? Y luego todavía es, hermano, ve hacia abajo, ve, ve cómo está la onda. Tú estás en una posición en la que, en la que asumir ese rol no te está dando intelectualidad. Al contrario, te está, te está haciendo un conformista, güey. A mí me encantó la frase de Cuarón, güey, que decía, le hablaba a la generación más joven a la siguiente y le decía, sí, te tocó una pelea más difícil, pero traes mejores armas. Entonces, esa es la, eso es lo que a ti te dice, güey. Entonces, bueno, pues me va a tocar pelear. Porque a cada generación le ha tocado una, pero sinceramente, hermano, yo pensando en el mundo, no lo conocí en ese entonces, pero te soy sincero, bandido. Yo de ver las historias y las películas de cómo acabo destrozado el mundo después de una primera y una segunda guerra mundial. Yo prefiero estar en esta que después de la segunda guerra mundial. Su madre. Yo no sé qué haría, güey. No con un mundo destrozado, carnal, bombardeado, güey. Yo prefiero esta circunstancia, güey. Y así me digan que es peor, güey. Aunque muchos. Yo prefiero esta circunstancia. Ese tiempo de crisis muchos capitalizaron. Bueno, when there's blood in the street, put your money on it, bro. Ahora, claramente. Puedo, puedo ir a los jueves después de la televisión. La revolución, acuérdate que donde sea, en la clase media, agita la clase media. Sí, sí, y lo hizo Hitler y lo hizo. Creo que la revolución rusa también fue una de clases, no? Sí, claro. Y viene también. Sares y bolcheviques y ese pedo, no? Sí, güey. Y viene también un rol crucial de las mujeres en la revolución. ¿En serio? Sí, sí, sí. Fuertísima. Anastasia. No sé. Es que Anastasia, ¿no caíste la movie o qué, güey? No. ¿Nuncaíste Anastasia? Perdóname, güey. Bueno, ya lo he visto tanto, pero si es Rasputín. Rasputín existió, güey. Rasputín existió, Sí, verdad? Él fue un, él le hablaba al oído a uno de los ares. Fue un mago, güey. Fue un mago de los que tenían los ares. Y envenenó o murió envenenado o envenenó. Lo intentaron matar un chingo de veces, güey, pero no sé finalmente cómo muere, güey. Tenía capacidad de predecir las cosas, o era puro pedo? Pues mire, yo creo que eso sí se ve sistemáticamente, güey, que los líderes estén rodeados de magos. Y esos magos hoy en día son economistas, ¿no? Esos magos son. Rasputín, exactamente. Es la práctica. Vamos a hablar. Pero yo creo que él es público, güey, pero yo sí creo que la mayoría de los de esos puestos tienen así sus guías. Un chaldo, le pones un calor, un calor al cuarto. Me decía el otro día un amigo me decía que no es que nosotros somos la primera generación que no va a poder tener casa y no puedo comprar mi casa. Entonces, a ver, hay confianza. A ver, sé cuánto ganas, güey, trabajas, entiendo tu background familiar, etcétera. Ah, ok, no, compa. Es que tú no puedes comprar casa en San Pedro o la carretera o cumbres, pero la puedes comprar en Apodaca. Cómprala en Apodaca. Ah, no, no quiero y mejor me voy a escudar con que somos la primera generación que no puede comprar casa. No, compadre, compre en Apodaca, compre en Escobedo y empieza a crecer como lo hicieron tus papás. Amén, güey. Amén con eso. Háganme un clip. Háganme un clip de eso, por favor, güey. No chinguen. No chinguen, güey. No chinguen. No puedes pagar una mensualidad de 30, de 40, de 50, pero si una de 20, pues ajustes a la de 20. También se vale para abajo, no nada más es para arriba, raza. Esa es otra cosa. Y ya también del capitalismo, también se puede uno bajar, güey. No necesariamente tiene que ser todo para arriba. Hay ocasiones donde hay que meter un poquito el freno de mano y decir, güey, le bajo un poquito a mis estándares. No, es que les estás dando el pase de la vida, bandido. Les estás dando, no el pase, les estás dando la excusa de la vida. Sí, sí, me empiné por hablo. Y se la van a contar a sus hijos. No, es que íbamos muy bien y todavía incluso yo a ver. Hay muchos papás y los míos incluidos que te hablan de la crisis del 94 como si hubiera sido una radiación y si estuvo canija, cabrón, pero salieron adelante. Salieron adelante. ¿Por qué? Porque también se acoplaron a lo que la crisis les dio, cabrón. Oye, Adrián, perdón, güey, te puse el ejemplo de Nuevo León. Te pongo el ejemplo ahora de Ciudad de México. En Ciudad de México existe una discriminación muy fuerte entre la ciudad y el Estado. Fuertísima, fuertísima. La ciudad y el Estado es una división total y hay mucha gente que está en esa misma. Oye, no, compa, es que prefieres seguir rentando a 20, prefieres seguir rentando de 20, 25 bolas en la ciudad que irte a comprar al Estado. No seas pendejo. No es porque eres la primera generación que no va a poder tener otra vez. Otra vez, estamos hablando de diferentes circunstancias. Entiendo que hay sectores que no van con lo que yo estoy diciendo, pero hay un sector que se está apalancando y que se está aprovechando de toda esta agenda para justificar su decadencia. No, ahí sí te sigo. Cuando dices, hay un segmento de población que se cuenta esto y vale madre y estoy derrotado antes de empezar. Digo, claro, existen cuando haces un ajuste económico de cuánto gana un profesor en esta universidad. Y entonces el poder adquisitivo que tiene un profesor hace 40 años que el que tiene ahorita y te vas de nalgas. Totalmente, pero ahí es donde tendrías, o sea, ahí es donde tenemos que, tenemos que ser todos muy sinceros. Yo el otro día tuvimos hace como dos semanas en el depa, Adrián? Como unas dos semanas. Yo estaba en un punto, en un punto muy sincero en el sentido de, de que esto es dinámico y pues a lo mejor los profesores ya no son tan importantes. Como antes. Es una como la televisión ya no es tan importante como antes, güey. Estoy agarrando la mía, eh? Sí, sí, sí. Ahí hay una ola de la televisión. Ya no es importante. Perdón, güey. Yo salía hace 10 años, salía una transmisión. Todo el mundo me veía, todo el mundo me decía y hoy no, canal. Hoy no. Hoy le tengo que hablar a mi mamá, güey, para platicar de la transmisión. Sí, sí, sí. Ya no es tan importante. Ya no es tan importante. Porque ya no es tan importante. Y si me quiero meter en los profesores, pues por el internet, güey. Por el conocimiento que hay en internet, cabrón. Me da más miedo esto que todo. Yo también tengo mis críticas al magisterio, la meta, y o sea, si quieren le hablábamos, pero es un tema y sí, yo creo que incluso más complicado que el aborto, hermano. O sea, el tema de los maestros y la relevancia en la vida y lo que y lo también lo mucho que tenemos que deconstruirnos en cuanto a cómo romantizamos también la vocación. Porque güey, para bien o para mal, si estamos dándole tanto poder a un maestro, pues estás hablando que un maestro le puede empinar la vida de un niño también, güey. O sea, si tiene ese poder que le conferimos, porque también como padres es chingón que, pues que un maestro sea el que también te termine de amalgamar a tu hijo o te lo termine de educar también, te apoye, güey. Pero cuando el maestro trae una idea distinta a la del padre, pues ahí ya también puedes hablar del peligro que tiene un maestro, cabrón. Yo tengo güey, y qué bueno que me das la oportunidad de suavizar un poco el punto, pero algunos maestros han sido de las personas top 20, top 30 de mi vida. Yo tuve un maestro, güey, y tuve un maestro neoyorquino, Gerard Zipili. Güey, Gerard Zipili. Gerard Zipili estuvo en sexto de primaria con nosotros, el neoyorquino. Nos tocaron las torres gemelas, güey. El neoyorquino con amigos bomberos que pelearon o que fallecieron ahí. Nos siguió a séptimo, que es el equivalente a primero y secundaria, y luego en octavo nos dejó. Y cuando pasamos a la prepa, al TEC, nos volvimos a juntar. Primer y segundo semestre. Historia y geografía. Fundamental. Importantísimo. Totalmente. Pero es un hecho que pues cada vez hay más información al alcance y que cada vez hay nuevos métodos de enseñanza. Y yo también, yo siempre defiendo mucho la educación, Tengo un sesgo de que para arriba, güey, hay muchos profesores en mí. Uno de mis mejores cinco amigos es maestro, actualmente. Sí, y tuve maestros que me marcaron para muy bien, pero lo justo es decir que también me tocaron unos pinches ignorantes hijos de puta con doctorado, güey, que creían que eran unos bullies intelectuales, unos bullies intelectuales, todos los peores. Y eso también existe. Está la vocación de docencia. Así es. La hermosa. Está el ser maestro. Un maestro no necesariamente es docente. Ojo. No, no, no. Totalmente, Adrián, porque está también el que no le quedó de otra, güey. Y estos que a veces salen a marchar, a veces digo eso. Eso me lo dijo mi director de maestría. Pues sí, carnal. Con dolor, Y se amargan, güey. Y me dijo así. Y no puedes enseñar amargado, güey. Y nos dijo así en la clase, güey, nos dijo those who can do those who can't teach. O sea, los que pueden hacen, los que no pueden enseñar. Nos lo dijo el profesor en el aule. Y yo, pinche momento. Cabrón. Y yo insisto, yo respeto muchísimo la docencia y es algo que espero algún día incluso hacer, güey. Yo sé que ya me cerré muchas puertas de poder ser docente en el futuro, güey, pero es algo que sí me gusta. Lo mismo que te la cerró, te la voy a abrir. Ojalá. Lo mismo que te la cerró, te la voy a abrir. Lo mismo, es lo mismo. Güey, dice, 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 por ejemplo, ok, esta es la otra. Lo he estado viendo mucho con. Igual tengo amigos que van un poco más adelantados en el proceso de la vida en cuestión de que son padres o sí. Y la verdad es que a mí sí me gustaría ser padre, güey, en algún punto, no muy lejano. Y creo que es como el reto. Como de es como el reto fin, no final, pero es como que el reto supremo de la vida, traer a alguien aquí, crear. Qué duro, ceder tu 50 por ciento de narcisismo a otra persona o tu 100. Creo que es un reto que hay que asumir en algún punto de la vida. Cada quien sabe cuándo, güey, hay que ir viendo el momento. Tampoco es algo que se debe hacer a lo pendejo, presión social o cosas así. Pero güey, es increíble ya la cantidad de gente que veo en Estados Unidos más y en México, sobre todo en Monterrey, ya considerando el concepto de homeschool. Sí, claro, que es un concepto aliado a estas como pequeñas sociedades que parece van a terminar siendo la solución a todo este clima de conflicto que vivimos. Creo que es uno que va a tener a trincherarse en comunidades, a trincherarse en pequeñas comunidades de nuevo y empieza con digital y luego se lleva a la realidad. Entonces, pues cuál será la realidad? Pues una pequeña comunidad que comparte ciertos valores entre sí. Y a veces es geografía, también importantísimo el espacio, el parque. Eso, eso es totalmente totalmente. Entonces ves un mismo rumbo, un mismo sector, ves ideas similares y entonces ante toda esta crisis ideológica que existe y que está permeando hacia las escuelas, pues ellos deciden mejor, mejor vamos a juntarnos entre todos y hacemos una pequeña escuela, una pequeña homeschool en donde puedan ir nuestros nuestros hijos. Este. yo es algo que estoy considerando muy, muy seriamente. Un poco le dije a unos amigos en un grupo. El homeschool lo estoy considerando fuerte, güey fuerte porque creo que se ha perdido un poco el sentido común. el más. Y cuando se empieza a perder el sentido común de ciertas cosas o se pierden varios al mismo tiempo. Sí, es el más difícil de los sentidos. Bueno, vamos a ver cómo se acomoda el asunto, pero, pero ahí hay un tema delicado, güey. Ya no quiero meterle más porque no soy padre, pero, pero estoy futureando un poco y lo veo en, en, en buenos amigos, no? Que están echándole ganas, güey, intentando sacar a su familia adelante. Está bien cabrón en los tiempos, por eso también es una buena decisión no necesariamente traerlo. O sea, si está chido tener esa idea, creo que si tenemos que traerlo, pero que nos va a faltar gente, güey. Tú crees para llevarlos a Marte? Tenemos 20 años, güey, de 20 años de que nos han machacado, que somos muchos. No, no por eso, sino por lo complicado. no más por la labor, nos la vendieron gacha, güey. Claro que caben, güey, cabemos. Y es un discurso antihumanista, güey, y es algo que yo veo que la gente no lo repite sin darse cuenta que, güey, o sea, estás hablando en contra de tu especie, güey, de tu propio, así de tu evolución, de ti mismo, güey. Tráelos, tráelos, pero solo consciente de lo complicado que es. Y cuando haces la matemática, en muchas ocasiones, si es muy complicado, puede ser una decisión de decir no, güey, puede. Ojo, está con madre. Si quieres traerlos todo lo que conlleva, güey, sabes, sabes que es algo que me que me que me que me ha pasado, Adriano, que he pensado en ese aspecto. La verdad, yo mira, digamos en estos últimos 3, 4 años como que he vivido varias cosas que no había vivido antes. Tiene que ver con la distancia, con la soledad viviendo acá, etcétera. ¿Te ha cambiado hasta acá? Totalmente, totalmente. Y así tiene que ser. A eso vine. Totalmente. y he experimentado con muchas cosas peligrosas. Diferentes tipos de hábitos y. Y no sabes, o sea, creo que al final de cuentas el el la estructura entre familia y amigos es lo que te salva. Sí, eso es lo que pienso. Y creo que a veces subestimamos o no tomamos tan en cuenta porque muchos morritos que a lo mejor andan. No es lo mismo, güey, que tú llegues de drogarte. Este y que llegues a una casa donde. Mamá, canal de papá, donde hay un hermanito, donde hay un refri lleno y alguien te va a cocinar. No es lo mismo que si llegaras a un lugar destrozado. Por eso mismo, güey, creo que 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 inclusive por nuestro futuro tenemos que es hasta una inversión, güey. Creo que es hasta una inversión traer hijos. Sí, porque al final. Te blindas, digamos, de cierta forma. Y te vamos. Es muy difícil, güey. Es muy difícil. No es muy difícil vivir si no tienes para aquí. Aparte, sabes que escuchado. Es muy difícil vivir sin. No tienes para quién. Haciendo resonancia a eso, he escuchado eso, que llega un punto donde si puedes estar solo y el éxito, ok, está topado. Una forma de reinventarse en la vida es trayendo a alguien. O sea, empiezas, le entiendes a un nuevo propósito, digamos. Sí, y se vuelve una nueva vida para ti también, güey. O sea, no solo la que trajiste, sino dices yo también volvía a nacer. He escuchado que me lo han dicho y creo que sí llegaré a un punto en donde tal vez después de lo que quiera lograr solo, diga, me toca volver a nacer, güey. ¿Cómo? Trayendo vida. Brutal lo que dices, excelente. Y a mí me gustaría mucho dejar también esa idea sembrada para el que la necesite escuchar y que ahorita está pasando por adolescencia, por temprana parte de la vida adulta, güey. No más cuestionarlo, güey. Cuestionar si, oye, güey, di por hecho esto de que no traer hijos es lo bueno, güey, o a lo mejor y claro, porque yo lo he visto gente que lo hice con pena, Adrián. O sea, que chavas y hombres también, güey, que hasta, oye, güey, es que en el fondo yo sí quiero, pero ¿cómo voy a decir? ¿Cómo voy a decir? Porque ya cambió. ¿Cómo me va a causar? Díjate, ¿cómo me va a causar orgullo, güey? Decir, güey, yo sí quiero traer a alguien aquí, güey, y quiero, quiero formar una familia contigo, güey. Y eso ahorita parece que es lo complicado, güey. Y yo no digo que sea para todos, güey, pero me fue para algunos. Acabas de tirar otro ejemplo de cómo se pone el revés. Hace muchos años atrás, la pena era decir que no querías ser hijos, güey. La pena era decir que no querías ser hijos. Hoy la pena es al revés. Hoy la pena es decir quiero un hogar, güey, quiero una familia. ¿Qué, güey? No que sea para todos, pero si es para ti, güey, nomás que no te, gane esa presión social. Y la otra cosa es, digo, dentro de estos argumentos que tú bien dices, nada más se repiten. A ver. Especialmente nosotros que estamos alrededor de los 30 años. Hay mucha raza que dice que no quiere tener familia porque le teme al futuro. No le temes al futuro, le temes a ti mismo. Tú eres el futuro. Tú lo nosotros vamos a construir el futuro. Si nosotros estamos viendo un futuro catastrófico, es porque sabemos que no valemos madre. Te proyecta. Y eso está mal, carnal. Eso es el futuro. Somos nosotros, brother. Nosotros vamos a tomar las decisiones pequeñas. Poco a poco nosotros tenemos que construir un mejor o un peor futuro. Y si tú de antemano ya dices el futuro va a estar peor, te estás otra vez. Lo mismo que decías, te estás comprando tu pase, güey, te estás comprando tu pase de salida, te estás comprando tu conformismo. No, es que ya estaba tirado los dados, güey. El futuro no va a leer verga. Compas, si el futuro lo estás construyendo tú, mi hermano, hágase responsable. Trabajemos por un mejor futuro, güey. Luego dice la gente, no, es que ya no cabemos. No, no seas pendejo, güey. No cabemos porque estamos todos aplastados en los mismos lugares. Claro. Cierto. De la pura carretera. No cabemos porque queremos estar todos aplastados en la Ciudad de México. sí, sí. No cabemos porque queremos todos vivir en la carretera nacional o en San Pedro o a huevo en Monterrey. Pero a ver, güey, agarra el carro, güey, vete a Reynosa. ¿Cuánto terreno hay libre? Te mamaste. Un putazo, güey. México, Puebla. México, México es la mejor carretera. ¿Y por qué mejor no nos distribuimos más inteligente, güey? ¿Por qué no empezamos a hacer esto mejor? ¿Por qué no empezamos una redistribución de humanos? En lugar de decir, no, es que ya no alcanza el espacio, güey. Estamos todos apretados. Aquí, pendejo. Pero hay todo esto para copar. Sí, pero si te dicen, te vas tú. Pues depende, güey. Eso es el pedo. Depende ser el líder de una nueva hasta civilización, güey. No está mal eso, hermano. No existe tal cosa como. Con tres, cuatro pinches locos y conquistamos el mundo. Creo que. Sí, con esos casos que de esos de amigos, de familia. Tenía una buena expectativa para el podcast, pero ya a este punto puedo decir que la sobrepasó bien, cabrón. No existe tal cosa como malas razones o buenas razones para traer a alguien. Yo lo que sí creo que existe es una planeación. Sin duda. Lo único que sí creo que no debe de ser respuesta a voy a mejorar mi vida porque traigo un niño. Eso es eso. Ojo ahí, cabrón. Y creo que mucha gente lo hace. Sí, no es tu caso ni el tuyo, pero un vergo de gente lo hace. O se casan como solución. Es el consuelo del drogadicto, güey. güey. Ya la voy a dejar. Esa yo me la sé, ya la voy a dejar, ya la voy a dejar. Y si compro esta cosa para dejarla, ahí la voy a dejar porque me costó cinco bolas. Entonces, si traigo un hijo, voy a mejorar porque le costó un chingo a mi esposo y a mí me está costando un chingo. No es cierto, güey. Ese es consuelo de drogadictos y me incluyo dentro de ellos, güey. Ya la voy a dejar porque me voy a cambiar de ciudad. Me fui a Canadá. Entonces ya no tengo a mi compa que es mala influencia. No, mis huevos, buscas un dealer en dos patadas, güey. No mames. Igual cuando quieres resolver tu vida idealizando el tener un hijo, güey. Ahí es donde creo que es el atajito que muchos dicen. Me posiciona en sociedad, me hace ver así. No lo hagas por eso. No lo hagas por eso. Es mi cantidad de cosas antes de en verdad traer una razón. Ese es mi discurso. Yo sí creo, güey, que la primera razón, por ejemplo, y perdón que lo diga. Sí, creo que estamos en una situación similar los tres. De repente no me gusta decir cosas, güey, que sé que pueden ir con personas que uno quiere, güey. Te entiendo, te entiendo. Pero güey, muchas veces los hijos buscan solucionar los dos malos matrimonios. Sí. De que güey nos está llevando la verga a un hijo. No mames, eso nada más es alargar la agonía, Terrible, No, pues ahí es donde dice la planeación. Pues mejor métele a tu relación un ratito, güey, lo que tú creas que sea necesario un ratito, no tiene que ser un chingo de años y encuentra ese punto de estabilidad para después traerlo. No los no los traigamos al mundo como soluciones para nuestros. Yo he visto 16 años que corta el pelo con dos hijos, güey, y ahí es donde digo, no está mal, estás jalando, hermano. Pero la realidad es que no es la mejor versión tuya, güey. No sabes, no has madurado ni tú, carnal. Y ese caso lo puedes extrapolar a toda la sociedad mexicana, güey. En todas las zonas de tejido social descompuesto, hay padres y madres de menos de 20 años. Hablabas de llegar a la casa y ver el refri lleno. En esas casas, güey, apenas si llegas, cabrón, o sea, y ya no es un tema de a te estás metiendo, eres clasista. No, señores. Tienes el que tiene el problema, güey. Clase media, clase baja, cabrón, porque lamentablemente, pues si el rico lo tiene, pues tiene con qué. Pero después esos culeros, güey, que están descompuestos y que son incluso influencias en Instagram, también mandan a la verga todo el pedo, güey. O sea, son gente indeseable, güey, que sinceramente tuvo todo en la vida, güey. Y después es justo lo que el que está jodido odia, güey. Y esa polarización se sigue dando a través de eso, güey, de gente que no tiene oportunidades o que tuvo exceso de oportunidades, cabrón. Entonces ese choque, güey, es muy denso, güey. Es muy denso. No, el exceso, carnal. Yo lo dije en un podcast nuestro. Hay gente que tuvo exceso de padre, y eso también afecta, carnal. Pero bueno, nos fuimos por otro lado. Debimos haber hablado más de... ¿Y han visto, han visto, vieron el último Davos? No, no, Estuve ahí leyendo sobre, y vi con mucho miedo, y yo lo admiro mucho, a, al autor de Sapiens, güey. Y lo, vi un clip en Davos que me dio mucho terror. Carnal, Davos cada vez da más miedo. El detalle, el foro económico, el World Economic Forum. Cyberpunk es poco, güey. Pero lo que estás viendo ahí es... Pero esa es, estás hablando de ingeniería social. Y luego, por otro lado, discutimos y nos queremos ir a Marte. O sea, este pedo está bien loco, güey. Elon Musk, también qué pedo. La gran, es la gran... Mi checatalizador. Es la gran... A mí me cae muy bien Elon, pero la gran, la gran discusión ahorita en el mundo de la conspiración. Hay quien le crea a Elon. Y a Elon. Piensa que es un caballo de Troya. ¿Qué? No sabemos qué va a pasar con él. Vámonos a comer, gente. Vámonos a comer, güey. Y a mí lo que me dio terror de esta declaración, güey, de... Espero no regalen el nombre. No Ayual Harari, me parece que se llama. Era que... Además de los datos que nos miden a través del celular, de actividad... La huella. ¿Eres de la huella? No, decían los datos de adentro de tu cuerpo, que los datos biométricos iba a ser crucial que lo pudiera tener el gobierno. Quieren meter, güey, lo de la huella de carbono. Ah, ¿ya empezó? ¿De cuánto estás produciendo? Si te subiste un avión, bajas... Y los huevos... Para saber qué tanto estás afectando, ¿no? ¿En Australia, güey? Imagínate qué nivel de control, ¿no? O sea... Estás... Güey... No, no... No dejen este... No dejen que el gobierno, güey... ¿Cómo le dice el señor Salinas? Gobiernicolás. Los gobiernicolás. No dejen que los gobiernicolás nos quieran culpar a los individuos de problemas que ellos están haciendo. Si te fijas, la gran parte de los problemas que hay, como por ejemplo está pasando con el agua. ¿Vieron? La gente se siente culpable, güey. Y no es culpable. Eso es culpable. Puedes dejar dos solas abiertas la llave, güey. Es que me daño de más. Es que no te bañes. No seas pendejo. Es que tengo alberca. Es que no es un mucho para cocinar. Compadre, no somos nosotros. Nos están queriendo hacer... Igual con la contaminación, no la contaminación, los problemas ecológicos, el calentamiento global, todo eso, nos quieren hacer ver que nosotros somos los culpables y que nosotros tenemos que ajustarnos. Y nos quieren dar algo que hacer porque esa es la otra parte de la manipulación, la manipulación. Ahorita que hablabas de esas técnicas de comunicación. La última parte de la manipulación, carnal, es cuando yo te doy algo que hacer. Cierto. Aguas. No es nada más, no es culpa. La última es y tienes que hacer esto y tienes que quitar popotes y tienes que quitar el plástico de la bolsa, güey. Y cada acción reafirma, reafirma, reafirma el mismo pensamiento. Y si lo haces, dices, estoy contribuyendo porque es la ilusión, güey. Son estos cabrones haciéndonos creer a los individuos que nosotros somos los culpables y que nosotros tenemos la solución y no es así. Ya me enojé, güey. Ya vamos a coger, chile, yo estoy enojado. Le quiero marcar a mi esposa y decirle ¿cómo no? Si nos están picando los ojos, cinco putas horas abiertas, güey. A mí me cagó un cabrón porque tengo la alberca llena en la casa de Monterrey. Yo declaro. ¿Tú crees que no voy a tener la alberquita llena? ¿Cuál es mi cámara? ¿Cuál es mi cámara? Claro que la voy a tener, aparte soy chiquita, compadre. Tengo la alberquita chiquita así como para que salga y la tarea del cano con el meme del avión y caben, no caben los morros. ¿Dónde está mi cámara? Yo para meterme a bañar a veces hasta 15 minutos dejo que esté abierta y me vale verga. Arreglen el tema del agua. Arreglenlo, cabrón. Regulen FEMSA, regulen Coca-Cola, regulen Arca, regulen toda esa mierda. Ese es su pedo. Si quieren, no lo regulen. Si quieren, no lo regulen. Nada más, no nos hagan creer que somos nosotros. Claro, claro. Y voy a seguir. Háganla que sea, güey. Yo estoy a favor del empleo, pero nada más, que dos horas abierta la voy a dejar. Esta fue su gustada sección Perder Patrocinadores. El estreno. No, no nos hagamos, güey. Eso es todo lo que yo digo. Para mí que le sigan, sinceramente, yo no tengo pedo. Síganle porque yo estoy a favor de las empresas. Síganle y regulen lo que puedan regular, güey. Solucionen lo que puedan solucionar, pero nada más, no nos quieran vender que nosotros somos los culpables. 80% leía un dato, no sé si 80% por ahí está, de los plásticos en el océano son redes de pesca. Sí, güey. De empresas. Hasta que tu pinche popotito hace diferencia, güey. Y nos hicieron pensar por una puta tortuga con popotes, güey. Y ahí me estás dando un pinche popote de bambú. Chinga tu madre. Ya, ya, vámonos. Ya, vámonos. Y es que es para cambiar las reglas. Ahora los que se maman no son los petroleros, van a ser los de los paneles solares, güey. Este es el asunto. Simplemente cambiar. Es capitalismo. Es lo mismo. Y dicen. Ahora me mamo yo. Se quejan de AMLO, güey. No, es que AMLO no ha dejado entrar tu business, güey. Por eso te estás quejando, güey. Ya, vámonos. Una más antes de irnos, güey. Por favor, güey. Que esta sí la traía la que quería tirar, güey. Porque yo, de todo lo que pasó en pandemia, güey, hubo un intento ya hablando puntualmente de fútbol, güey, de la E-Liga, güey. No sé si... Bueno, si la recuerdas, claro que sí, güey. La olvidamos todos como el final de Game of Thrones, güey. La quisimos olvidar colectivamente, güey. Pero lo que... Estos intentados... Pero hay dos cosas que a mí me quedaron de la E-Liga, güey. Más bien, o probablemente... ¿Y la otra? Fue Riley Reid, güey. Riley Reid es la... Es porno, ¿no? Una que... Pues el de la... Ah, güey. Y era Romario Ibarra. Aparte, Romario Ibarra tiene como perfil como para salir en Black. Entonces, nada más chingón, güey. Porque era Romario Ibarra. Se mueve como Riley Reid. Aparte estaba ahí, güey. Pues, güey, pegó. Una de las que ha pegado, pues. Es que... La E-Liga estuvo padre. Yo me divertí mucho. Y es una cosa. Alivianó económicamente, güey. Se salvaron trabajos por la E-Liga, güey. Chingoncísimos. Es uno de los buenritos desesperados. Y pasó una cosa súper interesante porque hay un morro de Pachuca que es fenomenal que se llama Kevin Álvarez. Lateral derecho. Lo quiere Tigres. Puta, es magnífico futbolista Kevin Álvarez. Pero es un choker. ¿Ok? O sea... Cuando llegamos a la final yo les dije aguas con este morro, güey. Tiene unas cosas que tiene que superar. Entonces, luego se burlaron de mí porque les dije chequen la E-Liga. En la E-Liga, en la semifinal se enfrentaron Kevin Álvarez de Pachuca contra Leo Suárez que era de la América. Kevin Álvarez dominó todo el partido 1-0, güey. El cabrón se estaba acabando el tiempo. Literal paseando la pelota entre los centrales. Típica estrategia de FIFA. Perdió la bola, güey. Le empataron y le ganó. Ok. En el último minuto. ¿Va? La gente batalla para decir ¿qué tiene que ver? No, hermano. The way you do one thing is the way you do everything. Entonces yo les decía cuidado con este morro. Vieron cuántas falló en la final. En el momento crucial le puede... Le pasó en los videojuegos, le pasó en la vida real. Es más real de lo que se creen. Le pasó en la vida real y probablemente le va a pasar en un negocio. ¿Sabes qué es lo que pasa? Tiene que afinar ahí, güey. Si él logra afinar ese detalle mental, ese güey se va a Europa. Es un monstruo Kevin. Es un monstruo Kevin. Me encanta su look y todo, pero es un choker, güey. Pero tú tienes una... Como el Mara, es un choker, güey. Como nadie, tienes una capacidad de detectar talento o detectar algo donde no lo ven los demás, cariño. No cuánto tiempo te tomó a ti, cuánto tiempo le tomó a tus compañeros actuales, güey, darse cuenta que la neta en visión les das 10 vueltas. Hay quienes todavía no se dan cuenta. Pero ya... Pero ya... Después de 3 años te mueves como pez en el agua, lo sé, y es porque muchos te respetan porque ya vieron de qué estás hecho, güey. Lo primero, güey, es que desde morro le he tenido bien dura, no grillo. La grilla es pa'l que no pueda. No, tú hablas bien justo de las personas. La grilla es pa'l que no pueda. Qué buena. Entonces yo hago mi asunto, güey. Trato de estar chido con todos. Tengo ahí dos, tres, cuatro valores. Y yo adelante y si... Tratas bien al staff. Ah, bueno, ese es uno de mis valores importantes. Máxima importancia. Ellos son los que más saben, güey. Y son el primer termómetro. Son el primer termómetro. Y he visto unas cosas fantásticas, Adrián. Por ejemplo, relacionadas al staff. Ya sé que ya nos vamos a comer, güey. No, no, no. No, pero mira, ahí es donde dices en cuanto a la superación. Este cabrón que ayer me microfonió, por ejemplo, en el programa de línea de cuatro, que es el programa de mesa de debate de las noches. Con el indeseable de Alex de la Rosa lo haces, ¿verdad? No te cae bien, Alex. No, no. No. Lo absoluto. Yo sé que a ti sí. Hay pa' todo, hay pa' todo. Y también lo hago con Francisco. Ayer lo hice con Francisco, por cierto. De mis mejores amigos acá. De mis mejores amigos. Sí, igual y por diferencia es difícil llamarlo amigo, pero no. Así es amigo. Amigo maestro, güey. Te ha ayudado, ¿no? Más allá de que me ha ayudado, me brinda momentos de gozo. Eso es lo importante. O sea, me hace reír, me hace reflexionar, me hace pensar, me da una plática, me da un soporte, güey. Puedo comer con él. Con eso tengo, güey. Y el cabrón que ayer me puso el micrófono de la manera más profesional que te puedas imaginar, yo lo conocí de intendente. Y el cabrón que estaba ahí microfoneando ahora es supervisor. Han crecido. ¿Qué hacía el intendente? Terminaba su jornada de barrer, trapear, limpiar, etcétera. y se quedaba al último turno de la noche con los veteranos para que le enseñaran cómo estaba el juego. Entonces ahí me dices, pues abraza a tu rol. Pues y es la mejor forma de salir de él. No, y trabaja, cabrón. O sea, el esfuerzo, el esfuerzo extra que él, o sea, él hizo ese esfuerzo. Todos sus compañeros. A ver, para empezar, hay el primer filtro. La mayoría de sus compañeros intendentes ni siquiera tuvieron la visión. Esa es la primera. No tuvieron la visión. Esa es la primera. Luego la segunda es la posibilidad. ¿Quiénes tuvieron la visión? Y quiénes tuvieron, pues los huevos o el deseo o las ganas de decir, cabrón, ya terminé de barrer nueve horas, ocho horas. Eso es muy importante. Y ahora me voy a quedar a ver gratis. A eso me refiero con abraza tu rol primero, porque hay quien haría esto. Descuido mi jale de intendencia para poder llegar a esto y no es así. Es primero haces bien tu jale y después buscas ese pedo y es la forma en la que llegas. Madre, en eso es de las cosas más importantes que me has dejado a mí de conocimiento. Eso que lo veo y cada que voy al banco me encabrono y me acuerdo de esa frase, güey. La mejor forma de dejar de hacer un trabajo que no te gusta. Haciendo lo chingón. Haciendo lo de la misma manera. Ajá. Y eso. Extraordinariamente. Me lo enseñaste tú y siempre lo enseñó. Es pirámide jerárquica pura de nuestro podcast cuando hicimos 15 capítulos, 18, no me acuerdo, pero creo que si tuviéramos que sacar la pulpa, exprimir ese podcast, fue eso, abraza tu rol y sobre todo lo que hoy Aldo también nos trajo, güey. Deja de quejarte tanto. Aunque suene muy así, aunque tu situación te exija que te quejes, güey, que el externo, el ambiente externo te esté diciendo, eh, güey, es que te toca quejarte. Ahí no te quejes, güey. Y sigue jalando, jalando, jalando. Amén. Yo no decidí dónde nacer, cabrón. Tú decidiste dónde nacer, güey. Tú buscaste nacer en una familia acomodada, güey. Tú, Aldo, nadie, güey. No, güey. Y los que incluso han salido de la situación en la que nacieron fueron los que no se fijaron en eso, güey, sino en cómo voy a chingarle, cabrón. Aunque suene muy echaleganismo, también a veces creo que satanizamos mucho ese pedo, güey. Es que, hermano, no hay toda. Y no está tan mal echarle ganas, güey. El esfuerzo, el esfuerzo no, no te garantiza. No, después suerte. No te garantiza el resultado. Así es. No. Pero no conozco el resultado sin esfuerzo. Entonces usted decida. O sea, el esfuerzo no te va a garantizar nada, hermano. No está garantizado el resultado. Claro que no. No toda la gente que se esfuerza y que hace los méritos llega al resultado que debe llegar. Definitivamente no. Pero pero es muy probable que la única manera que llegues es a través del esfuerzo. Entonces no creo que haya mucha alternativa, brother. O sea, el esfuerzo debe de estar ese de a huevo, güey. O sea, ese hay que meterle todos y el sentido propósito, Aldo, porque a veces si llegas por un atajo, luego está el vacío, güey. No, no. Ah, sí, 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 sí. Fue un algo que que no puse lo que me tocaba poner. O sea, no, y probablemente el mismo sistema te va a escupir, güey. O sea, si llegas ahí por las por los motivos incorrectos, hay una gran posibilidad de que el sistema poco a poco te exhiba, güey. Sí. El sistema al que perteneces te va a exhibir en algún momento. Lo he visto, hermano, con una cantidad de personas en este medio que llegan por las razones incorrectas y el mismo modo de operar del medio termina poniéndolos en exhibición y los termina escupiendo naturalito. Está muy cabrón. Bueno, pues nos vamos entonces con te voy a subir al DeLorean, pero para que ya no te voy a mandar al pasado, sino a un restaurante de Monterrey de gama media que te guste mucho ir. O sea, ¿cuál es uno que tú recomendarías? Si eres DeLorean y puedes hasta viajar en el tiempo. Mira, va a ser una respuesta compleja. Adelante. Acabo de tener una experiencia muy desagradable en Chilis Garzosa. Ok, la baja, la baja. Estamos muy chileros. Madre. Se acabó. Me encantaba ir al Chilis y más en Monterrey. Sí, sí. Nos encanta el Chilis, güey. Nos encanta el Chilis, güey. Güey, el Chilis. Se los juro, rescaten el Chilis. Save Chilis, güey. Vato. Aparte, llegué, llegué, güey, les digo, en la barra. No había barman ya. Ya ni barman, está fundido el foco. La comida está ojete, calentada, Ya no quieren ser meseros. Quieren grabar. Bueno, pues por eso, por eso está, por eso, por eso bienvenidos los inmigrantes. Y somos culpables. nada más eso. Ya no hay quien quiera trabajar en la construcción en Monterrey. Ya no hay quien quiera ser meseros. Ya no hay, brother. Ya no hay estar en otra onda. Por eso los puestos se los están llevando claro, si esta raza no quiere chambear, bienvenido, hermano. El car wash, por eso te atienden los haitianos en el car wash, carnal. Por eso en la construcción es centroamericana también, porque ya no estamos dispuestos a eso y hemos perdido la cultura del servicio. Chilis, rescaten Chilis, por favor. Pero sinceramente, güey, no, rescaten Chilis, güey. Acaba ya. Acá? No sé, depende del lugar, depende del lugar, depende del lugar, la neta, pero rescaten Chilis, por favor. Si yo me tuviera al DeLorean y me iría a un restaurante más morro o así, yo me iría el Chilis, güey, y me iría con mi familia o me iría con amigos, güey. Me iría totalmente, güey, tendría una margarita presidente con ese clásico cubito del Chilis, güey, para chequearla, güey, un sampler, una pastita de chipotle con tiritos de pollo, el buñuelo con nieve, güey, un jueguito de fútbol puesto en la tele y qué más quieres, brother? Qué más quieres, güey? Este. Listo. Yo también me sumo a eso rescaten el Chilis. Rescaten el Chilis, güey. Las salitas bajaron. Bajó. Todo bajó ahí y sobre todo el servicio. Chilis tenía buenos meseros cuando los morros en Monterrey querían ser meseros. Hoy ya nadie. Prefieren ser, y creo que tenemos culpa por hacerlo medianamente bien en esto, pero muchos... O Ubers, güey. Neta, güey. Quieren ser Ubers. Quieren ser... O trabajar en Starbucks. Ya no quieren entregarle su esfuerzo, su energía vital, güey, a un restaurante, a una empresa, güey. Está cabrón. Ese pedo. Porque al rato sí no sé quién nos va a atender en el Chile. No, va a quedar... Lo que creo que va a pasar es que van a quedar todas estas experiencias van a quedar súper reducidas. Si tú ves de repente las imágenes, que es otra cosa que el COVID nos preparó, si ves de repente las imágenes de estas galas o de estas fiestas, te fijas, ya no ves tanto tu mundo. Ves como que... secciones, güey, hasta mesas más... O sea, vamos, cada vez va a quedar más lejos, güey. Todas estas experiencias que nosotros como clase media creciendo en Nuevo León pudimos tener, güey. Cada fin de semana a veces van a quedar más lejos. Van a ser otras. Pero esta no es mi idea, es la idea de la nueva orden mundial. Díganles ahí. Así nos vamos, güey. Aldo, ¿alguna promoción descarada, güey? ¿Dónde te vemos? Tengo una página de Facebook donde creo que es mi versión más real que hoy pueden encontrar. ayer subí un videíto del Atlas, por ejemplo, que otra vez, no desde un punto de vista moral. Es lo mismo que decíamos con los gobernícolas, güey. A mí no me molesta que hagan sus cosas, güey. Lo que me molesta es que me quieran ver la cara de pendejo. O sea, nada más no me digan que la multipropiedad no ayudó al bicampeonato del Atlas. Armaron el equipo con multipropiedad. Déjense de cosas, güey. Hoy faltó... Entonces... Tengo un videíto que recientemente rebasó las 100 mil reproducciones, güey. Digo, un pendejo hablando solo de fútbol es bastante bien el número, güey. Sin duda alguna. Parte de tu éxito es eso, que sabes dar... Sabes porcionar mucho tu conocimiento de la industria, güey. Y no lo estás regalando así como hago un live de Instagram para hablar de fútbol. No, no, no. No, señor, güey. No, 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 no. Eso... Aguas con eso, güey. Una frase que recuerdo muy carona tuya en esa ensería para irnos. Le preguntamos a Aldo a qué equipo le va y le dijo la industria ya tiene muchos aficionados. Tiene un chingo, güey. Sobre todo los morritos que están llegando ahorita. Esos morritos que piensan que Alvarito es fan, que yo soy fan, hombre, güey. Los fans son ustedes, güey. Este, sí, quítense las... Quítense las playeras. Le estaba diciendo que va a ir a raza en Miami y me dice The Trend Wizard. Güey, a veces hasta sin tuitear, güey. Ya tengo... Es el termómetro de que lo estás haciendo fenomenal. Llevo como ocho, güey, en el año. Seguidas. Está muy cabrón. Yo te llevo contando cuatro seguidas en las últimas que narraste. O sea, la leguilla te puso en el ojo y cuando incluso no estabas te hiciste el guía de qué estará pensando Alvarito. Yo muy amigo de Alvarito. La verdad es que estoy muy bien, güey. La verdad es que cada vez me voy encontrando mejor con la banda. Por cierto, voy a grabar podcast con el gordo, güey. ¿Con el gordo Pig, Pablo? Con Pablo. ¡No, güey! Que Pablo está en el programa de Pigs de Fox, güey. Puede haber un conflicto de interés, pero yo ya les dije que el gordo es compa, güey. Que es compa el gordo, güey. Una mamada, el gordo, Pablo, güey. Y me gustaría grabar, güey. Lo digo así abiertamente. Vale, madre. Este, el mejor podcast de fútbol hoy se llama, es Padilla. Padilla. ¿Has visto? Este morro de pelo chino es el mejor podcast de fútbol que hay. Me lo llevo a traer. No, creo que se llama Santiago. Creo que se llama Santiago Padilla, pero el podcast de Padilla con otros dos compas es el mejor podcast de fútbol. a veces fresas. ¡Claro, güey! Ya sé quién es. Es el mejor podcast de fútbol que hay. Fresones. Hablando de... Pues yo les diré educados. Vieron el festejo. ¿Tú te consideras fresa? Sí, lo necesito. ¿Tú te consideras fresa, mi bandido? No. Tienes, güey. Claro que eres fresa, hermano. No te digo que maneje el cabrón. No te digo que maneje el cabrón. Con ese sombrero compro todo mi outfit, güey. Vámonos al río. Vámonos al río chivolo. Disco de recomendación. Disco de recomendación. Un disco. La última vez que estoy aquí recomendé La dulzura de Cultura Profética. Me parece fantástico. Hoy voy a recomendar algo más actual, algo que yo escucho. Me mama. Voy a recomendar Natakong. Lo último de Natanel Cano. Muy bien. Nos vamos con Natakong. ¡Oh, compadre! ¡Oh, compadre! ¡Oh, mames! ¡Qué buen podcast! ¡Oh, compadre!